Ficor. Ya muy bien chicos, vamos a empezar la clase de hoy, sería filtro digitales, sería nuestra última clase, ¿Sí? Y después esto solamente nos quedaría hacer ya los seminarios, bien. Clase trece sería filtro digitales, doctor Isabel Díaz H, ya lo mismo de siempre, hoy es día diez de marzo de dos mil veintidós. Y bien, pues, para hacer la clase de filtro digitales, vamos a primero hablar un poco de la transformada de furia en tiempo discreto. Bien, la transformada de furia en tiempo discreto es así nomás, vamos a escribirla tal y como está, pues, ¿No? ¿Cómo es esto? A ver, mire, la transformada de furia en tiempo discreto es esta, pues, ¿No? Esto de aquí que ves, ¿Sí? Esa es la transformada de furia en tiempo discreto. Esta es tu fórmula, si, si, este, si te traes recuerdos, esta es la misma fórmula con la que tú definías la transformada Z, pues, ¿No? Te acuerdas cómo era XZ, sumatoria de, de N menos infinito, de infinito, ponías, ¿Qué cosa? El XN. Por un Z a la menos N, ¿No? Entonces, en este caso tendrías que hacer Z, igual y a la JW, ¿No? Sí, pues, esa sería la transformada. Y cuando tú hacías transformada Z, ¿Te acuerdas cómo era la inversa? ¿Sí? XN, ¿Cuánto era? Uno sobre cuánto? Sobre dos PI, ¿No? ¿Sí? ¿Te acuerdas? Era una integral, era una integral cerrada, ¿No? En una, en una, en una curva, ¿No? Y acá que colocabas, colocabas en el mismo XZ, ¿Por cuánto? Por E a la, ¿Por cuánto? Por E, ¿No? Disculpe, disculpe, por Z, ¿No? Por Z a la, a la cuánto? A la N menos uno, si mal no me acuerdo, ¿No? Diferencial de Z, ¿No? ¿Sí? ¿Te acuerdas? Algo así sal, salía, ¿No? En la transformada, el XZ, ¿Sí? Claro, esto sería teorema de los residuos, ¿No? Para aplicar teorema de los residuos, ¿Sí? Y este C tenía que ser, ¿Qué cosa? Aquí, colocabas que el C es, es un círculo de, centrado en cero, ¿No? Centro, centrado en el origen, ¿No? En el origen Z igual a cero, o pones cero coma cero para que entiendas que es el origen, ¿No? ¿No? Ya, y bueno, esta era más o menos la fórmula de la inversa, ¿No? Pero con este caso tú tienes Z igual a E a la JW, ¿Sí? Cuando tienes Z igual a E a la JW, entonces cuando tú emplazas aquí, dices, Ah, ya profesor, aquí es E a la JW, muy bien. Y Z, ya, ¿Cuánto vale diferencial de Z? ¿Cuánto vale diferencial de E a la JW? Bueno, pues sería el mismísimo E a la JW, Solamente en este caso sería por J, ¿Qué cosa? Diferencial de JW. Y este es, y este es E a la JW también, pues, ¿No? Y tienes E a la JW a la N-1, y acá tienes E a la JW, sumas N-1 con el 1 y te queda N, pues, o sea, E a la JWN. Este J con este, bueno, eso es un J, ¿No? Y o J, bueno, J de este, unidad imaginaria y los complejos, pues, ¿No? Ya, y te queda solamente 2P y diferencial de W. ¿Te das cuenta cómo se puede deducir esta fórmula a partir de la transformada Z? Que ya la habíamos, que ya la habíamos escrito cuando hicimos transformada Z. Entonces, esta formulita se ve mejor, ¿Sí? Se ve mejor. Solamente es hacer un cambio de variable, ¿No? De ver en la cadena y nada más, ¿No? Bien, entonces, a esta formulita que se parece, que se parece mucho a la transformada Z, le llamamos discrete time Fourier transformation. Yo lo voy a colocar así porque esta es la forma como lo, este, es en inglés, pues, ¿No? Sí, así lo van a encontrar en los libros, ¿No? Sí, en los libros, en todo, en todo lo, en toda información que sea, este, información, digamos, que valga la pena, la van a encontrar así, como DTFT, ¿No? Que es discrete, ya, ya saben, ¿No? Discrete, ah, mira, como, un cambio de color ya. Discrete time. ¿Sí? Fourier Transformation, ¿Sí? Transformation, de eso de transformar, ¿Sí? Ya, transformation. Ya, DTFT. Sí, entonces, X es una señal en tipo discreto, y a partir de esta señal puedes definir la transformada de Fourier en tipo discreto. Ojo, yo no estoy diciendo transformada de Fourier discreta. La transformada de Fourier discreta, o transformada discreta de Fourier, ya la estudiamos, ¿Sí? Ya la estudiamos, este, hace como tres clases, ¿No? Junto con la transformada rápida de Fourier, que viene a ser una aplicación, ¿No? De la, de la transformada discreta de Fourier, ¿Sí? O sea, un caso particular sería de la transformada discreta de Fourier. ¿Sí? Ya, bueno, este caso lo tomamos a estudiar discrete time Fourier transformation, o sea, transformada de Fourier en tipo discreto. Y bien, esta sería la forma como calcular la inversa, ¿Sí? Y dice, nota, la DTFT equivale a transformada Z. Sí, luego debe empezar Z igual a Jb doble. Sí, esto ya lo explicamos en un inicio. Entonces, todo esto aquí no es, es prácticamente cosas interesantes, ¿No? Que se puede ver en esta transformada de Fourier en tipo discreto. Entonces, la pregunta es, ¿Por qué? ¿Por qué vamos a hacer transformada de Fourier en tipo discreto, profesor? Si, si este, si ya hemos estudiado la transformada Z, o sea, ¿Por qué volvemos a hacer algo que es igual a la transformada Z? Bien, pues la respuesta prácticamente estaría aquí, ¿No? ¿Cuál? ¿Qué pasaría si nosotros tuviésemos, este, la señal XN igual a A la N por U a la N? Este es el escalón, ¿No? El escalón unitario, ¿Sí? En discreto, ¿Ah? Donde este A es... Bueno, acá lo pongo, no es valor absoluto, es módulo A, mayor que 0 y menor que 1, ¿Sí? Yo he visto varias veces que en los videos que ustedes me envían, le dicen valor absoluto, cuando en realidad es módulo, ¿Sí? Este es módulo A, no es valor absoluto, o sea, este A, en general podría ser cualquier complejo, ¿No? Con la condición que sea de módulo menor que 1. Bien, cuando tienes este tipo de situación, tú le puedes calcular su transformada Z, entonces, la transformada Z, bueno, ustedes ya saben ya la fórmula, es Z sobre Z menos A, ¿Sí? Ustedes ya saben esta formulita, esta formulita no es del otro mundo, es una formulita que ya la hemos estudiado, ¿Sí? En este curso, ¿Sí? Ya la hemos estudiado en este curso, ¿Qué? La transformada Z, muy bien. Ya, entonces, lo único que tenemos que hacer es reemplazar el Z por E a la JW, entonces, tú reemplazas E a la JW, tienes E a la JW sobre E a la JW menos A. Bien, pero este E a la JW es cosi9W más Jc9W, pero como este es menos A, voy a ponerlo con K menos A. Ya, en este caso, voy a, en este caso, sí, hay que decirlo, vamos a considerar un A que sea real nomás, ¿Sí? En este caso vamos a poner un A real, ¿Sí? Aunque yo le dije que esto se puede, en general, para cualquier A complejo, esta es la transformada Z. Pero en este caso vamos a considerar un A real. ¿Y por qué A real? Para que las gráficas sean decentes, pues. Pero se puede hacer también para cualquier complejo, ¿Sí? Yo, en este caso, para esta gráfica, voy a tomar un A real. Es más, debería tomar un A entre 0 y 1, ¿No? Bueno, pues ya lo podría decir. Bien, entonces, para esta señal E a la JW, tenemos la amplitud. ¿Cómo calculamos la amplitud? Bueno, pues, el módulo, pues, ¿No? El módulo este aquí vale 1, ¿Sí? El W es real, pues, ¿No? Y acá el módulo sería este aquí, va a ir cuadrado el coseno de W menos A al cuadrado, más seno de W al cuadrado. Bueno, acá operas, tienes que coseno al cuadrado, más seno al cuadrado vale 1. A cuadrado, y después sigue menos 2A coseno, ¿Sí? Entonces, tendría que hacer tu fórmula para la amplitud, ¿Ya? Para la amplitud, ¿Ya? Y para la fase, me dicen, ah, la fase, sí, pues, la fase sería ángulo, pues, ¿No? Ángulo de X a la JW. ¿Quién sería la fase de esto? Bueno, pues, este, la fase de este de aquí es W, pues, ¿No? Está obvio, ¿No? Y a la JW. Pero la fase de acá no es obvia, pues, ¿No? Acá hay que hacer un arco tangente de este, sobre este de acá, ¿No? O sea, deceno de W sobre coseno de W menos A. ¿Sí? Ese arco tangente es lo que tienes que calcular. Sí, pues, eso es lo que hay que hacer. Ya, ¿Qué más hay? Bueno, pues, Mmm, sí, ¿No? Ya, ahí nomás lo dejamos, ya. Esta es la amplitud y la fase. Muy bien. Ya, pero todavía no, no hemos respondido, ¿No? O sea, ¿Por qué hacemos transformada discreta y furia transformación? O sea, transformada y furia tipo discreta, y por qué simplemente esto ya lo hemos estudiado en transformada Z, ¿Por qué no nos quedaríamos, ¿No? Solo con transformada Z. Bien. Es que cuando colocas E a la JW, tú puedes ahora, puedes este, graficarlo, pues, la amplitud y la fase. A ver, uno dice, Ah, ya, ¿Cómo se grafica eso? Bien. Para la amplitud tenemos este de aquí, pues, ¿No? Este es la amplitud. Uno dice, ya, la amplitud viene a ser este, ¿No? Amplitud. Y esta es su gráfica, ¿No? Y la fase viene a ser este de aquí. Ya, entonces, una de las primeras cosas que debes ya observar, es que esta función, X a la JW, tiene periodos pi, ¿Sí? Creo que no la he colocado, ¿No? No la he colocado, ¿O sí? A ver, sí, no la he colocado, pero esta función tiene, Ah, no, sí, sí. La señal X a la JW, en la frecuencia, tiene periodos pi. Sí lo coloqué. Entonces, como tiene periodos pi, bastaría con graficarlo de 0 a 2 pi. O de menos pi a pi, ¿Sí? Después ya sabemos que se va a repetir. ¿Sí? Bueno, pues como tenemos el módulo, el módulo, ¿Cuánto era? Más o menos, ¿Cuánto era el módulo? Habíamos dicho que el módulo era igual a 1 sobre el raíz de A cuadrado más 1. ¿No? Menos 2A coseno de B doble. Uno dice ya, si B doble vale 0, obviamente aquí esto sería 1 sobre 1 menos A, ¿No? ¿No ves que coseno de B doble valdría 1 en ese caso? Pero si B doble vale pi, entonces coseno de B doble valdría menos 1. Menos o menos más, el nomeo corral perfecto y te queda más 1, pues abajo en el denominador. Entonces tienes este aquí o este acá, ¿No? ¿Sí? Este es para esta, este sería la amplitud, pues, ¿No? Para S, X o J, B doble, pues, ¿No? Que ya hemos calculado, ¿No? Bien, ¿Qué más? Quedaría allí nomás, pues, ¿No? Queda allí nomás. Ah, ya el mínimo sería, bueno, el mínimo sería 1 más A y el máximo sería 1 entre 1 menos A y aquí vale pi. Entonces muchas veces podemos hacer, ya, entonces solamente te menos pi y pi nomás, ¿No? No hablemos más, solo de menos pi a pi nomás. ¿Ok? Y cuando quieras hacer el ángulo, el ángulo te sale, ¿No? Te sale más o menos una figura así, pues, ¿No? ¿Cómo? Entre ser y pi va a salir negativo. Ah, pero ¿Cuánto valía esto? Sí, ¿No? ¿Cuánto valía esto aquí? Acuérdate, esto valía B doble, ¿Sí? Menos arco tangente de cuánto? No, de seno de B doble sobre coseno de B doble menos A. Ya, esto es lo que tú necesitas hacer. ¿Ya? B doble sobre menos el arco tangente de seno de B doble sobre coseno de B doble menos A. Interesante, ¿Sí, no? Interesante. Uno se preguntará, Profesor, ¿Cómo es que usted aquí tiene este valor? Ah, ya, este valor de acá, tangente de la menos uno, de A, de B, de seno de B doble menos A cuadrado, viene a ser el valor máximo. El valor máximo. ¿Cuándo cubre este valor máximo? A ver, ¿Cómo ustedes lo resolverían? ¿Cómo, cómo, cómo podrían calcular ese valor máximo? ¿De quién? B doble menos arco tangente de seno de B doble sobre coseno de B doble menos A. ¿Ah? Uno se, uno dirá, Profesor, ¿Cómo hace para calcular el máximo valor de esto? Entonces la respuesta creo que es casi obvia. ¿Cuál? Hay que hacer la derivada nomás, pues. ¿Sí? Derivas eso en B doble y te queda, derivada de B doble es uno. Y la derivada de arco tangente sería, ¿Cuánto? Uno más, derivada de esto sobre uno más esto al cuadrado, ¿No? Y resolviendo debería salir algo, ¿No? Debería salir algo. Y tenemos que igualar y así encontrar el B doble, ¿No? Y luego de encontrar el B doble va a emplazar y decir que este máximo viene a ser este valor, porque tangente de la menos uno de A sobre va a ir uno menos A cuadrado. Interesante. ¿Sí? ¿Saben qué, señores? En este caso, esto también se puede resolver de forma geométrica. ¿Sí? Se puede resolver de forma geométrica. A ver, me esperan un ratito, quiero hacer un pequeño cambio acá. ¿Sí? Quiero hacer un pequeño cambio. No, no quiero alterar tanto tampoco. Un pequeño cambio nomás. Eh, el que faltó poner una pausa, pues, sí, me había olvidado poner una pausa. Uno dice, ¿Qué es una pausa, profesor? Ustedes ya saben que esto que estoy trabajando es látex. ¿Sí? Ustedes ya, ustedes ya saben, ya deben saber trabajar látex, ¿No? A veces pienso que solo algunos de ustedes nomás saben látex. La gran mayoría no lo sabe todavía, seguramente, ya. Entonces, a partir de ahora, todo el mundo debería de saber látex. Todo el mundo. No solamente el que va a presentar el trabajo, sino todo el mundo tiene que saber látex, ¿Sí? Ya. Y, como le estaba diciendo, esto de látex, eh, esto que estoy usando es el bimer, o sea, es el látex visto en modo diapositiva, pues, ¿Sí? De hecho, que les había dicho que, eh, uno de los alumnos, eh, que me, me entrega videos, pero con bimer. Y creo que también usa Madrid, ¿No? A ver, ¿No está este, ¿Cómo se llama? Cayupe, ¿Está Cayupe por ahí? No ha venido, creo Cayupe. ¿Está o no está? Sí está, A ver, allá Cayupe, ¿Tú usas Madrid? ¿El tema Madrid usas? No, no, no me entiende, creo. Sí, con Madrid, ¿Por qué no lo haces? ¿Y por qué lo haces con Madrid? ¿Por qué no lo haces con otro tema? O sea, ¿Por qué Madrid? O sea, no, no es el único tema, ¿No? Algunos alumnos no me entienden, ¿No? Cuando digo Madrid, la gente dirá, el profesor, ¿Qué estará hablando, ¿No? Madrid, Madrid, Madrid es el tema que uso para látex, ¿Pero cuál tema? Es el estilo, pues, así se le llama, tema, Tim, sin, no sé cómo, difícil pronunciar en inglés, eh, sí, el tema que uso es Madrid, y sí, pues, los que saben ya látex, Bimer, que hacen diapositivas y esas cosas, saben de qué hablo, pues, ¿No? Los que no saben, simplemente, ya, pues, se quedan ahí, bueno, ahí, algún día aprenderán, como se dice, ¿No? Pero sí, este, es bueno ya saber látex, y, y con eso podemos hacer la diapositiva, pues, ¿No? Ya, vamos a compartir, creo que ya está hecho, vamos a compartir nuevamente, ya, estamos compartiendo, vamos a poner, este, ver pantalla completa, y ya le puse una pausa, pues, ya, por ejemplo, aquí aparece una pausa, antes de que vaya esto, ya le puse una pausa, uno dice, ya, ¿Por qué le he puesto una pausa? Porque aquí, yo tengo que hacer lo siguiente, o sea, aquí, vamos a colocar algo, algo interesante, ¿Sí? Como que, a ver, yo le estaba queriendo decir que, el ángulo, el ángulo de aquí tenemos que hallar, el ángulo de Z, entre Z menos A, ¿Cierto o no? Donde Z vale, ¿Qué cosa? E a la J, W. A ver, ¿Cómo lo interpretas esto? Un alumno lobo, dice así, profesor, acá tenemos una, aquí, acá, ¿Sí? ¿Y quién es A? Vamos a poner que A, si A esté acá, A. ¿Y quién es Z? Z, como Z vale, E a la J, W, y el A, vamos a poner que es menor que 1, entonces, vamos a tratar de hacer algo así, pues ya, ya, Z. ¿Dónde estaría el Z? Z estaría por acá, Z. Z sería este de acá, ¿Ya? Y Z menos A sería este de aquí, Uy, el copio, el copio, acá no me salió, me salió el checo, ya. Y Z menos A sería este de aquí, ¿Ya? Si tenemos Z1, vamos a poner que tú, ya, Z entre Z menos A, todo este valor, ¿Quién sería? A ver, ¿Quién sería el ángulo? Este ángulo, este ángulo de aquí, vamos a poner, bueno, que todo esto de acá, pues no todo, vamos a poner otro color, ya, no este no, ya, todo este color de aquí, vamos a decir que esto vale, Z, pues, ¿Dónde está el Z aquí? Z sobre Z menos A, Z menos A está aquí, y ya, entonces sería este ángulo, sería, ¿No? No, pues en realidad sería menos theta, pues no ves que Z menos A viene a ser esto, y Z viene a ser el otro, entonces, la diferencia de ángulos viene a ser este theta de acá, ¿Sí? Y uno dice, ¿Y cómo puedo hallar yo el máximo valor de theta? Ustedes saben hallar el máximo valor de theta, ¿Ah? ¿Pueden hacerlo ustedes el máximo valor de theta aquí? ¿Ah? Bueno, pues para hallar el máximo valor de theta, esta es una técnica geométrica, en la cual tú deberías, ¿Qué cosa? Inscribir acá un, una circunferencia, debes escribir acá una circunferencia que pase por este aquí, ¿Sí? Una circunferencia tangente a la circunferencia de radio 1, ¿Sí? Es una circunferencia de radio 1, ¿Ya? En este caso sería 1 por J, pues, ¿No? Porque este sería pata imaginaria, ¿No? Sería pata real, y este theta de aquí, sería, bueno, este sería el theta máximo, obviamente, pues, ¿No? Teta máximo, este de aquí, y ¿Cómo se hace este de aquí, con theta máximo ya? Sí, pues buena pregunta, ¿No? ¿Qué pasa con este theta máximo? ¿Debería poder hacerse, ¿No? Por supuesto, ¿No? Por supuesto, ¿Cómo que por supuesto? Sí, por supuesto, porque si este es, si este es tangente, entonces, este también, ¿Sabes qué? Como este pasa por el centro, no sé, ya, ahorita te voy a, a ver, tienes que estar atento, porque ahorita te voy a rayar, o nos vamos a rayar todos ahorita ya, este aquí es diámetro, por tanto, es diámetro en el grandote, en el chiquito también es diámetro, o sea, este pasa por el centro, como pasa por el centro, acá hay 90 grados, a su 90 grados, sí, 90 grados, y si es 90 grados, como este es a, y este es uno, acá sería raíz de cuánto, de uno menos a cuadrado, entonces, ¿Quién es el teta? Entonces, el teta máximo, ¿Cuánto sería? Teta máximo sería, arco tangente, ¿De cuánto? De a, sobre raíz de uno menos a cuadrado, ¿Sí? Bueno, y esta es una forma geométrica, de cómo obtener el máximo valor de t, el máximo valor de esto aquí, ¿Sí? Teta máximo es a sobre, a sobre raíz de uno menos a cuadrado, ¿Sí? Ya, entonces, dicho sea esto, yo en este momento lo puedo, hacer un control Z, o borrarlo todo, y pasar ya, lo que vimos hace un momento, ¿No? Ese a sobre raíz de uno menos a cuadrado, viene a ser ese angulito, que lo calculamos, ¿No? De forma geométrica, ¿No? ¿Sí? De forma geométrica. Bien, pues, ya tenemos esto aquí, y, pero esto aquí, inicialmente tú lo puedes haber hecho con derivadas, si deseas, ¿No? Tú puedes hacerlo como tú quieras, ¿No? Yo te mostré una forma geométrica interesante, pero la verdad, verdad, que como ingenieros, la geometría, la verdad que, esos truquitos geométricos, este, no vale mucho la pena, pues, ¿No? ¿Cuánto era este dato tangente de seno de, ¿Cuánto? C9 doble era, ¿No? Sobre cos9 doble menos a. Sí, muy bien. Hay muchas cosas que no valen la pena, o sea, darle, porque, o sea, es curioso, es bonito, pero, para ingeniería, esas cosas no sirven mucho, ¿No? El ingeniero, lo que, lo que necesita siempre, o sea, le ayuda bastante a un ingeniero, es saber calcular este máximo, por ejemplo. Y si este máximo lo puedes hacer con derivadas, entonces ya, pues, ya está bien con derivadas, ¿No? O es más, utilizas un graficador, y el mismo graficador, en GeoGebra, por ejemplo, le pides el máximo, y te lo va a dar, seguramente, ¿No? Te lo va a dar. Y ya no necesitas hacer, ya no necesitas hacer una interpretación extra, pues, ¿No? Bien, entonces, tanto esta amplitud, como esta fase, se pueden, se pueden hacer un diseño, ¿Sí? O sea, una gráfica, una gráfica, que te permita calcular ciertas cosas, ¿No? Bien, por ahora, ya tenemos la gráfica, y este tipo de gráficas, por ejemplo, te lo podría pedir yo para un examen, ¿No? Sí, obviamente, si fuese un examen, digamos, presencial, no podrías usar calculadora, y como no podrías usar calculadora, entonces estaría difícil hacerlo manualmente, ¿No? Pero en este caso, y como es virtual, entonces tú ya puedes, tienes opción de usar un graficador, ¿No? Entonces tú puedes usar un graficador, ya sea de, de cualquier programa, ¿No? GeoGebra grafica muy bien, por ejemplo, eso ahí para mí estaría perfecto, ¿No? Que usen GeoGebra, ¿No? Pero sí, tendrían que usar un graficador para poder hacer estas gráficas, ¿Sí? Si es que yo te lo pide, si es que yo te lo pidiese un examen, deberías poder hacerlo, ¿No? Bien, ¿Qué más? Nada más creo, ¿No? Ya, entonces avanzamos, ya, luego de que tenemos, ya, luego de que tenemos amplitud y fase, que hemos calculado precisamente acá, ¿Sí? En función de B doble, vamos a hablar, eh, algunas, eh, cosas básicas sobre las propiedades de la transformada discreta de Fourier, por ejemplo, tenemos aquí, la linealidad, y la linealidad es obvia, pues, porque la transformada discreta de Fourier, ¿Cómo se define? A ver, lo definimos de, como una integral, no, como una transformada Z, técnicamente, X, X, Y, y esto, de acá, ¿No? Entonces, es obvio que por esta forma, por esta forma que tiene, va a ser lineal, pues, sí, va a ser lineal, o sea, no, que no nos extraña la linealidad, quizás algunas sí pueden complicarse un poco, por ejemplo, si tenemos X, N, esto sería conjugado, ¿No? Entonces sería conjugado de X a la menos, de menos omega, ¿No? Sí, ya. Ah, por cierto, en estas fórmulas, el omega, acá lo están poniendo como omega mayúscula, sin embargo, en la foto, cuando empezamos estudiando, empezamos estudiando como omega minúscula, ¿Sí? Y es que, bueno, yo siempre le he puesto minúscula, pero, aquí en el libro de Lati, lo usa con mayúscula, tiene sus razones por usar mayúscula, ¿No? Sí, tiene sus razones por usar la omega mayúscula, bueno, ya sea minúscula o mayúscula, es lo, igual es la omega, pues, ¿No? Y la omega es, eh, la variable para la frecuencia, ¿Sí? ¿No? La variable que se usa para la frecuencia, ¿No? Muy bien, por ejemplo, acá, estas horquillas son simples, ¿No? Por ejemplo, multiplicación por una escala, si multiplicas por A, también multiplicas por A, y si multiplicas por N, acá va a ser J derivada, ¿Sí? J derivada si multiplicas por N, y si pones el tiempo reverso, o sea, X menos N, acá sería X menos omega, ¿Ya? Si pones X N menos K, o sea, estás, eh, variando el tiempo, ¿No? Desplazando el tiempo, digamos así, entonces aquí, al X omega, le vas a sumar esto, le vas a multiplicar, y a la menos J K omega. Señores, estas cosas son bien fáciles de probar, o sea, no, no hay nada de dificultad en esto, si es un, es prácticamente reemplazado nomás. Igual esto de aquí, ¿No? Desplazamiento en frecuencia, ¿Sí? O en el omega, como se dice, ¿No? Ahora, la convolución, bueno, pues la convolución, ya sabes tú, ¿No? Transformar, transformar a Z de la convolución, es producto transformado a Z. En este caso, cambias el Z por A, la J omega, pero sigue quedando lo mismo, ¿No? X 1 omega, por X 2 omega, o sea, sigue siendo un producto. La convolución, y esto es un poco más difícil, la convolución en, en frecuencia, o sea, si tienes un producto, acá debería ir 1 sobre 2 pi, por, eh, X 1 de U, por X 2, o sea, sería la convolución de esto de aquí, ¿No? De 0 a 2 pi, uno dice, ah, espera, de 0 a 2 pi, pero eso sería para, la forma de Fourier, ¿No? Pero acá estamos haciendo, la forma de Fourier, de Fourier, bueno, pues, tiene esas mismas, digamos así, curiosidades, ¿No? Sí, curiosidades, ¿No? Propiedades interesantes, que tiene la transformada, eh, de Fourier en tipo discreto, ¿Sí? Así como también ocurre, no solamente la convolución, sino también tenemos parceval, o sea, energía de la señal, ¿Te acuerdas? La señal discreta tiene esta energía, ¿Sí? Y a la energía también la puedes calcular, como 1 sobre 2 pi, integral del X omega, todo esto al cuadrado, diferencial de omega. Entonces, este, este, esto, esto de parceval es una, digamos así, es un método para, ¿No? Para poder, este, observar, ¿No? La energía tanto en tiempo discreto, como en el dominio de la frecuencia, ¿Sí? ¿No? En dominio de la frecuencia. Bueno, pues señores, este, aquí, definitivamente con estas propiedades, yo te podría, no sé, dejar algunos problemitas ya, ¿No? Pues allá, acá hay una buena variedad de problemas, para esto de análisis de Fourier, no, se llama transformar de Fourier en tiempo discreto, ¿Sí? En tiempo discreto, entonces, entonces aquí ya se puede hacer bastantes cositas, o sea, acá salen buenos ejercicios, ¿Sí? Eh, bien, pues, estas fórmulas no son muy difíciles, no son muy difíciles, tienes que aprendértelas nomás, tienes que aprendértelas, ¿Sí? Y tienes sobre todo, sobre todo como siempre les he dicho, tienes que saber cómo usarlo, ¿Sí? Tienes que saber cómo usarlo, por eso tienes que practicar también, ¿Sí? Tienes que practicar, e ingeniárselas también, ¿No? Pero no es cosa del otro mundo, todo esto se le parece, esa transformada de Fourier en tiempo discreto, se le parece mucho a la, a la transformada de Fourier, ¿No? Sus propiedades son bien similares, solamente que acá cambiamos el T por un N, pero estamos prácticamente ante la misma fórmula, ¿No? Bien, pues, ya, ¿Qué más hacemos? Ya, entonces, con esto de la transformada de Fourier en tiempo discreto, podemos utilizar el pulso rectangular, ¿No? De ancho 2M más 1 centrado en 0, ¿No? Que sería esto de aquí, ¿No? U sub N más M menos U sub N menos M más 1, cuando te aplicas la transformada Z, te queda 1 más Z, más Z menos 1, Z cuadrado, Z menos 2, así hasta Z a la M, Z a la menos M, y aquí con esto me plaza Z con E a la J B doble, y te queda 1 más 2 coseno, más 2 coseno, 2 coseno del doble, hasta 2 coseno de N, ya, esto sería por trigonometría, seno de 2N más 1 medios, por B doble, entre seno de B doble, es decir, esto aquí está directo, sin embargo, ahí vemos otros ejemplos, entonces, técnicamente, ya aquí estaríamos acabando lo que es la transformada de Fourier en tiempo discreto, pero no podemos acabar si no tenemos algunos ejercicios, vamos a tratar de calcular algunas cosas de estas, ¿no? vamos a ver muy bien de qué se trata, ¿no? Por ejemplo, la primera, la primera prácticamente no había mucho esfuerzo, ¿no? ¿En qué? Porque acá sería, si XZ vale Z entre Z menos A, si XN vale A a la N, entonces, XZ vale Z entre Z menos A, y con esto, el XZ de la J de la W ya está claro, ¿no? Sí, es esto de aquí nomás, pues no hay nada más que hacer, sin embargo, podrían haber otras funciones, ¿sí? Otras, pero en otras señales, ya esta señal XN a la N, U sub N, ya, ya la hemos estudiado, ¿no? Y, entonces, vamos a concentrarnos en estos ejemplos, entonces, ya voy a cambiar al OneNote, y vamos a ver lo que, lo que tenemos que hacer, pues, ¿no? A ver, vamos a cambiar al OneNote, a ver una vez, hacemos un nuevo compartimiento, y vamos a hablar de notas, ¿sí? Entonces, ya estamos, acaban que ponerle, un momentito, hay que ponerle su, sus reglones, ¿no? Como siempre, unos regloncitos, y vamos a empezar, creo que esto nomás, ¿no? Ya. Entonces, vamos a empezar, y esto es, la clase de hoy, entonces, sería transformar el full y tipo discreto, ¿sí? Transformar, acá prácticamente vamos a hacer los ejemplos, ¿sí? Transformar, transformas, transformada, curier, en tiempo discreto, ¿sí? Discreto, ¿ya? ¿Qué más? A ver, ¿cómo era la fórmula? Acuérdate, la formulita sería, a ver, ¿cómo son las fórmulas? La primera es, que X, E a la J, J omega, le estamos diciendo, ¿no? Ya, X a la J omega, ¿es quién? Es la sumatoria, ¿sí? De N menos infinito, este infinito, el XN, y esto lo vas a multiplicar, por E a la, menos J omega, N, pues, ¿no? ¿Sí? Ah, no, pero ese es el omega grande, hay que poner, entonces sería el omega grande, el grandote, ya. Y al revés, ¿no? ¿Cómo sería? Lo contrario, si quiero yo calcular el XN, ¿cómo lo harías? Ah, ya sería, integral de uno sobre, uno sobre dos pi, por un integral, de ancho dos pi, ¿no? Puede ser de menos pi a pi, o puede ser de cero dos pi, ya, la cosa que sea, en ese ancho, ¿no? Y acá, ¿quién iría? Sería el, el E a la, no, iría el X a la J, el X a la J omega, ¿por cuánto? Por, o por E, elevado a la J, J omega N, esto puedo diferenciar de omega, ¿estamos o no? ¿No? Ya, entonces, estas serían las formulitas, ya, entonces, ¿con esto cómo vienen? A ver, bien, pues, a ver, este, ejemplos nomás, pues, ¿no? Ya, ¿qué más vamos a hacer ejemplos? A ver, algunos son obvios, ¿no? Por ejemplo, por eso, ¿a qué se refiere con obvio? Es que es muy obvio decir que XN, ¿quién sería? Si XN fuese el impulso N, entonces, es obvio, pues, que la transformada Z aquí vale 1, pues, ¿no? Sí, pues, vale 1, y si vale 1, entonces, es 1, pues, ya, entonces, hay que hacer otro, pues, está muy fácil, este, está muy fácil, pues, ya, entonces, algo un poquito diferente, ya, si fuese delta N menos K, allá, puede ser, ¿no? Entonces, ¿quién sería la transformada Z? La transformada Z sería, si es delta N menos K, está hablando de Z a la menos K, ¿no? No, pero si Z a la menos K sería, y si es delta N menos K, entonces, ¿quién sería el X y a la J B doble? E a la J omega. Pues, en plazo nomás, pues, sería E a la menos K J omega. O menos, bueno, el J, siempre te di que adelanto, sería menos J K omega, ¿no? Ya, ahí está, pues, porque esto, pero esto está muy fácil, pues, sale en una línea, ¿no? Ya, sí, está bien, ¿no? Está bien, está bien, ¿y quién es el que sigue? Entonces, el otro podría ser X en el escalón, pero el escalón, no, el escalón, no, con el escalón es otra cosa, ¿sí? Pero con un impulso tenemos esto, pues, entonces, bueno, esto ya lo hicimos, ¿no? A la N, U sub N, ¿no? La verdad, señores, la verdad de las verdades, es que si tienes X N, A la N, ya ya hemos dicho aquí, que tu X Z, ¿vale qué cosa? vale Z entre Z menos A. Y con esto, y este es el ejemplo que ya hemos hecho, inclusive hemos graficado, ¿no? Ya, lo que pasa es que este tiene primos, ¿sí? Este tiene sus primos, ¿quiénes son sus primos? Sus primos, por ejemplo, sería, el A a la N, coseno de omega 0 N, ¿no? La transformada Z de este de aquí, ¿se acuerdan? No, la transformada Z de coseno, ¿sí? A ver, por ejemplo, tenemos también, o sea, así como este, existe, por ejemplo, el X1, o sea, a ver, o sea, tomando de ejemplo este aquí, habría quien, el coseno omega 0 N, pues, ¿no? El coseno de N omega 0, lo puedes obtener a partir de este de aquí, ¿no? Y a estas cosas ya, puedes hacerlo, ¿no? Con transformada Z, pues, ¿no? Puedes hacer transformada Z de este de aquí, puedes hacer transformada Z de aquí, en el seno, ¿no? Coseno y seno ya casi lo mismo, ¿no? A ver, sí, casi lo mismo. ¿Qué más? ¿Qué otras más? A ver, aparte del coseno. No creo que el coseno es el más importante, ¿no? Sí, como transformada, ya. Sí, pues, alguna sí me acuerdo bien, ¿no? Cuando es coseno, acá pones XZ, ¿cuánto sería? Sería Z, ah, sí hay que poner el A, pues, Ya, 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 coseno de omega cero, a su, y acá, sería Z cuadrado, menos dos, ahí está, menos dos a Z, coseno de omega cero, más A cuadrado, ¿no? No, ahí esta fórmula, tú te la sabes, ¿no? Ya, yo la estoy escribiendo ahí, porque también me la, me las acuerdo bien, y estoy más o menos, con la fórmula Z, y la fórmula Z, simplemente me empiezas por ir a la foto omega, ¿ya? Y, y obtienes, pues, ¿no? Lo que, lo que deseas, ¿no? Es que quizás esto sale en contraformada Z, pues, ¿no? Sí, la verdad que casi todos van a salir contraformada Z, así que no hay, no hay, no hay cosa del otro mundo, ¿no? O sí, hasta acá yo le veo que no hay mucha cosa del otro mundo, ¿no? Ya está bien, después de X a la n por U sub n, ¿cuál otro sería? Ya, como, bueno, podemos poner como 3, sería este aquí, ¿no? Xn, ya, y alguien más aparte del a la n, creo que esto sería lo máximo por ahora, ¿no? Ya, entonces, ejemplos sin transformar a Z sería el que ya acabamos de hacer hace un momento, ¿no? ¿Cuál? Xn, ¿qué pusimos? Xn pusimos U sub n, menos K, n menos m, creo que pusimos, ¿no? Menos U sub, no, n más m pusimos, disculpe, y acá pusimos n menos m menos 1. No, y si ya, ¿qué pasa con este de aquí? Ya, a ver, cuando tú lo graficas, este de aquí sería algo así, ¿no? Este sería para arriba, arriba hay que ponerlo centradito, ¿no? Y este sería un pulso rectangular de ancho 2m más 1, así le puse yo, ¿por qué? Técnicamente, porque esto sería, bueno, hay que poner el rojo mejor, ¿no? Serían unos palitos, pues, ya ves, como siempre. Hoy debería aprender a hacer esto mejor, ¿ah? Ve, debería aprender a hacerlo mejor, ya. Ya ves, control C, control D, ya ves, muévelo, claro, a esto me refería, entonces, control, claro, control D, claro, control D, sirve, van a estar dibujando uno por uno, ya ahí nomás, control C, control D, una más, hasta aquí nomás, perdón, control D, una más, ya. Bueno, pues, señores, ustedes que son grandes tiburones, están viendo que este es un pulso rectangular, y este sería de ancho 7, ¿no? ¿Sí? El ancho sería N, pues, N mayúscula, ¿sí? ¿Por qué no? N mayúscula y ponemos N mayúscula sería 2M más 1, pues. Y en este caso, 2M más 1 vale 7, ¿no? Es que este es 1, 2, 3. Este vale menos 1, menos 2, menos 3. Y a 0. Y acá, como es discreto, hay que poner unos puntitos, ¿sí? Estos palitos tienen una cabecita, ¿sí? Y esa cabecita la estoy dibujando, pues. Bien, pues, ahí está la cabecita. ¿Qué más? Y habíamos dicho que cuando tú haces la transformada Z aquí, es obvio, ¿no? Como otro, que es muy obvio, más o menos, ¿no? Sería 1 más Z, más Z menos 1, más Z cuadrado, Z menos 2, ¿sí? Más Z cubo, Z menos 3. Ya, y si, y si hacen, y si hacemos nomás, ¿no? Hacemos Z igual a qué cosa? Era la J omega. Entonces, si haces esto aquí, entonces tienes que X sea la J omega. Y que se convierte, esto se convierte en C, ¿De quién? De este N, multiplica por gamma, pero por omega sobre 2, y esto se divide entre seno, de omega sobre 2. Ya, pero a este aquí, ¿qué forma le podemos dar? A ver, vamos a tratar de hacerlo parecido a la, ¿no? A la función seno cardinal, pues, ¿no? ¿Cómo es esto? Acá tú pones, multiplicas, n, 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 sería n gamma medios, ¿no? Ya vamos a poner así, porque sea n veces ¿quién? Seno cardinal de n gamma medios, sobre seno cardinal, a su seno cardinal de gamma medios, ya, ahí está. Yo siempre digo gamma, pero es omega, pero yo ya lo pronuncio mal, pero estoy hablando de omega, sí, ya, omega, omega, ya, y ese sería tu transformada discreta, ¿no? Y tiene una forma bonita, ¿no? Sin, ¿no? Seno cardinal aunque así como está, ya está bien, ¿no? ¿Sí? Y este es como, y esto aquí sería un pulso, esto sería más pulso rectangular cosa que ponerle en rojo para que sí se entiende, se entienda bien, ¿no? Pulso rectangular, ¿sí? ¿Por qué? Por lo que es de una misma altura, pues, ¿no? Si fueran diferentes alturas ya no sería pulso rectangular, podría ser quizás pulso triangular, ¿no? ¿Por qué no? Sí, ya. Bien, como estas cuatro salen contraformada Z, pero en estas tres primeras, pero esta cuatro, este número cuatro ya no sale contraformada Z, o sí. Sí, un poco, ¿no? Pero no, pero, pero no es tan, este, letal, ¿no? Ya. Sí, pues no es tan letal. A ver. Ahora, si yo te digo lo siguiente, a ver. Es que, y si fuera un pulso triangular, bueno, si fuera un pulso triangular, tendríamos que hacer algunas jugadas interesantes, ¿no? ¿Sí? Si fuese un pulso triangular, podríamos, tal vez, este, complicarse. Se podría complicar un poco si fuera un pulso triangular. Ya, entonces, al bebés. ¿Cómo al bebés? A ver, supongamos que... Supongamos que el X sea la J omega, ¿ya? Que este sea, ¿qué cosa? Que sea lo que salió acá, pues. Ya, ya está bien, ya. Que sea sin... Ni siquiera el gano omega, vamos a poner simplemente sin... Ah, sí, pues, sí. Seno de N. No, no. No, sí, depende de omega medios. Pues, espérate, espérate, espérate. Seno de omega medios, todo dividido entre... No, no, sí, pues. Y, entonces, a ver, voy a poner un ejemplo parecido a este, pues, ¿no? Sería seno... Ya, así nomás, mejor, como estaba así, ¿ya? Si no, después me voy a... No, no, no me va a gustar mucho, entonces. Ya, a ver, sería seno... O, esperón. ¿Qué? Ya, si tuviéramos esta, acá, esta señal, ¿cómo haríamos nosotros para regresar el XN? ¿Ah? ¿Cómo harías tú para regresar el XN? Ya, puedes hacerlo con transformada Z, ¿sí? Con transformada Z lo puedes hacer y lo encuentras, ¿no? Sí, lo encuentras, fácil, ¿no? Pero en general, tal vez la transformada Z no aparece, ¿no? Puede ser que no aparezca. ¿Cómo lo harías, entonces? Bueno, pues, vamos a regresar a la fórmula. XN, ¿sí? ¿Es quién? A ver. XN, según esto, aquí, es 1 entre 2 pi integral. Y acá sería bueno poner entre pi y menos pi, ¿no? Porque creo que se calcula más rápido, ¿no? ¿Y qué haces con esto? Pones el X a la J omega, o sea, seno de N veces omega medios. Aquí pones el seno de omega medios, ya muy bien. ¿Y qué más? Por E a la J omega, ¿no? Diferencial de omega. Ya, todo esto aquí. ¿Cómo le haces ahí para operar eso, pues? ¿Ah? ¿Cómo le harías tú? Creo que ese seno de omega medios me molesta mucho, ¿ah? Me molesta, sí, sí me molesta. Entonces, ¿cómo haríamos? No, no, en serio, en serio. ¿Cómo se hace esto de aquí? ¿Cómo es que se integra este XN, ah? Porque si tuvieses así nomás el X a la J omega medios, perdón, era la C a la J omega, vale eso de ahí, ¿no? ¿Cómo es que encuentras el XN? Ya, como aquí tú ya lo sabes, y por eso el XN es un pulso, pues, ¿no? Si tiene esta forma, es un pulso. Sí, 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 lo sabemos, lo sabemos. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Queremos tratar de deducirlo así, sin haber hecho el problema 4, pues, o el ejemplo 4, ¿sí? Entonces, sería si no es integral, pues. Ya, sería si no es integral. ¿Y cómo lo observaríamos, ah? Ya, esta función es una función par. ¿Sí? Esta función es una función par. ¿No ves que XN es impar? El XN es impar, por tanto, impar entre impar sería par. ¿Ya? Y este está compuesto por una par más un impar. Entonces, solamente vale el par, no más, porque el impar se anula. ¿Cómo, cómo, cómo? Que esto vale 1 entre 2 pi. Por integral de menos pi a pi. Acá lo tienes acá, seno de cuánto? De N omega medios, ¿no? Sí, ya. Pues ya no va el todo, sino solamente por el coseno de de omega, no más. ¿Por qué? Ah, ya, porque. Porque el otro que es J, seno omega, sería impar. Con este par todo sería impar. Impar de menos pi a pi es cero, pues. Solamente mejor trabajamos solo con coseno de omega. Sí, por una cuestión de paridad, no más, ¿no? Ya, ya, ya te lo expliqué, ¿no? Por una cuestión de paridad. Sí, para este tipo de integrales, sí, pues es cuestión de paridad. Ya, a ver, ¿qué otra cosa más? Si es coseno de omega, pues este seno de N omega, ¿no? Seno de omega medios. ¿Cómo le hacemos allá? ¿Cómo es que le hacemos? ¿Cómo, cómo es que va a salir este N? No, no, sí, sí. ¿Cómo es que va a salir? Yo lo podría hacer así, ¿no? 1 más 2 coseno. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Pues no, espérate, acá falta algo. Creo que me estoy olvidando, creo. Ah, falta. No, es que, ah, ya sí, pues sí, disculpen, disculpen. Ya ves, me estoy equivocando acá. Acá no es J omega, es J omega por N. Ya, entonces acá sería, bueno, pero, este, sí, es igual, ¿no? N omega. Un poquito más acá para que no haga mucho gusto. Coseno de N omega. Ya, como es N omega, entonces aquí algo va a salir. Pero este es el N chiquito, y este es el N mayúscula. Ya, pues acá deberíamos, deberíamos estar en capacidad determinable, ¿no? Este, sí, pues, aposito este N vale 2M más 1, ¿sí? No, no, a ver, a ver, a ver, no sé, a ver. ¿Qué lío me meto con estas cosas? Ya vamos a terminar, vamos a terminarlo ya ahorita, porque, bueno, es clase teórica, ni siquiera para decir que es seminario, no, no es teórica. Teórica, teórica, así que vamos a tratar de terminarlo. Este sería 1 más cuánto, más 2, coseno de omega. Este de aquí, ¿ah? Más 2 coseno de 2 omega, ¿sí? Creo que así va a salir mejor. O lo hacemos aquí con, con, con... Ah, no, sí, pues se puede hacer. Ya, 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 espera, espera un ratito. La estoy pensando bien en este momento. Ya, déjame un ratito nomás, un ratito ver algo aquí para acabar una vez con este problema. Pues, ¿no? A ver. Ya, ya. Ahí toca nomás ya. No, no, no necesito hacer esto. Y a ver acá, esto aquí sería un medio. Un medio, o uno sobre dos veces que en seno de omega medios. Pero cuando hacemos esto de aquí... Ah, no, no, espérate. Entonces queda un medio, ¿sí? Acá te queda por uno entre seno de omega medios, ¿sí? Y cuando, y cuando acá multiplicas esto con esto, hace tu transformación, ¿sí? Una transformación, ¿sí? Transformation, ya. Sería n medios más n, n chiquita. Ay, ya falta por el gamma, ya. Por gamma, ya. Menos o más. Bueno, vamos a suponer que es más, ya. ¿Cómo es eso que suponemos que es más? Ah, ya, porque acá ponemos n medios menos n, pues, ¿no? Si fuera menos acá, acá tenemos que cambiar. Más, menos. O sea, cambiar el signo, ¿sí? Ya. Ya, no, sería más o menos así. El n es impara, ¿sí? Ya, el n es impara. Entonces esto quedaría así, como esto sería... Ya casi está ya. Uno entre cuatro pi. Y acá tiene seno de cuánto? Seno de n medios más n, o es n más dos n. O gamma medios. Seno de gamma medios. Ya. Este sería diferencial de gamma, ¿no? Sí. Más o menos. ¿Sí? Señores, se había cancelado. A ver, díganme ustedes. ¿Se había cancelado algo? ¿No me avisan? Yo no... A ver, creo que me habían cancelado acá. Un momentito, un momentito. Se había apagado el esto. A ver, quiero ver mi WhatsApp. Si cualquier cosa, me escriben al WhatsApp. A ver, ¿me escuchan? ¿Me están escuchando, no? Sí, profesor. Ya, este... ¿Se dejó de escuchar en un momento dado? Se escucha todo, brusador. No, no, pero... En un momento dado me salió aquí Recording in Progress. Y es como que... No sé por qué me avisa que estoy grabando. O sea, me dijo así el Zoom. Y yo me he puesto a pensar. Dije, ¿qué? ¿Que no estaba grabando acaso? O sea... Y acá digo, no, sí está grabando. Entonces, ¿pero por qué me lo dijo? O sea... Por un momento pensé que se había parado la grabación. Y después volvió a aparecer la grabación. Por un momento pensé eso, ¿no? Bueno, ya. No importa ya. No, no, ahorita ahí sí está grabando. Ahorita sí está grabando. Pero también aparecía muteado también, ¿no? Es como que... Por un momento pensé que se fue el internet. Y volvió. Y volvió. Y por eso sucedió eso. Puede ser, tal vez, ¿ah? Ya, bueno, ya. Continuamos nomás, ¿sí? Pero igual me pareció un poco extraño, ¿sí? Me pareció un poco extraño. Ya vamos a seguir con esto. ¿Qué? Ya. Bueno, lo que yo estaba haciendo es que si tuvieses que hacer esto aquí, acá vas a hacer tu matemática, pues. Tú dices, a ver. Señores, ¿qué pasa con n más 2? Más este aquí. Cuando tienes un seno de un impar sobre esto aquí. Bueno, pues en general, si tuvieras la integral de pi a menos pi. ¿De quién? ¿De seno? ¿De quién? No sé, pues este es un impar. Pues no, n es impar. Más 2n sigue sin impar, ya. Este impar, a ver, no sé, pues este... Que sea 2p más 1, ya. 2p más 1. Por gamma medios. Acá ponemos seno de gamma medios. ¿A cuánto sería igual esto? ¿Sería integral de pi a menos pi? ¿De cuánto? Esto sería 1 más coseno de omega. Más coseno de 2 omega. Más. ¿Hacia hasta dónde? Hasta coseno de pi omega. Muy bien. Y como este diferencial de omega, uno dice, ya profesor, esto aquí es fácil. Claro que es fácil. Todos los cosenos de omegas, ¿Sí? Como está yendo aquí en un periodo, esto vale cero. Pues todos estos valen en un periodo, ¿No? Pero este sería así, pues también sería un periodo. Más de un periodo. Sería múltiplo de un periodo. Pero, pero sí, pues todo esto vale cero. Y este 1 no más queda. O sea, todo esto vale 2pi. ¿Es cierto lo que estoy diciendo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Esto vale 2pi? ¿Ah? Siempre vale 2pi. Entonces, ah, pues si siempre vale 2pi, entonces esto vale ¿Cuánto? 2pi acá. Acá también es impar. 2pi acá también. 2pi más 2pi. 4pi entre 4pi. 1, pues. Pero estará bien esto que estoy diciendo. ¿Vale 1? ¿En qué casos? ¿Vale 1 siempre? Es, es lo que a mí me está, este, causando un poquito de, ¿No? De, no sé, extrañeza, ¿No? Siempre vale 1. Es que todo depende del P, pues. Del P. Si P. Y eso vamos a poner acá. Caramba, ponte bien. Ah, ya estoy aquí. Disculpe, me estoy equivocando. ¿Esto vale 2pi? No, no vale 2pi. No siempre vale 2pi. Ya, ya, está bien. Entonces, ¿Cuánto es igual? Ya, este de aquí vamos a poner que sea un I, pues. Caramba. Entonces, si tu P es positivo, entonces tu I vale 2pi. Y si P vale 0, profesor, sigue siendo 2pi, porque sería seno de gamma medio, seno de omega medio, de omega medio es 1. Sí, pues, sigue siendo 2pi. Y si me dices, pero si P es negativo, ay, 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 si P es negativo, ¿No? Oye, sí, si P es negativo, ¿Qué sale? Si P es negativo, sería lo contrario, ¿No? ¿Cuánto sería? Si P es negativo, sería menos 2pi, pues. O sea, si P vale menos 1, ¿Te das cuenta? Vale menos 2pi. O sea, no siempre vale 2pi, puede valer menos 2pi. Depende del signo, pues. Ya. Es por eso que aquí decimos, ¿No? Entonces, finalmente está, que todo este integral, o sea, todo este valor, Tienes este valor, xn, ¿No? Entonces, este es xn, ¿No? Entonces, por tanto, a ver, si es mayor, menor que 0, ¿No? Ya, si n. No, no, espérate, espérate. ¿Quién es el que tengo que trabajar acá? El n, 2m más 1. n más 2n. ¿Cuánto es n más 2n? Sería 2m más n más 1, pues. Y el n menos 2n, ¿Quién sería? Sería 2 veces m menos n más 1, ¿Ya? Si fuese mayor, menor, igual, ¿No? ¿Cómo es esto? A ver, ya. Esto está, se dice así. Luego, xn. Y voy a poner casos, pues, ¿No? ¿Cómo los casos? Ya, a ver, si n es mucho menor, si n es menor que menos m, si n es menor que menos m, entonces, n sería menor, ya. Si n es menor que menos m, esto sería negativo. Y este sería positivo. Por tanto, sería menos 1 más 1, 0. O sea, sería 1 sobre 4pi por 0, pues, ¿No? O sea, sería 0. Ahora, si n es mayor o igual que menos m, pero menor o igual que m, acá también sería 0, pues. No, no, pero acá sería, ambas integrales serían positivas, ¿No? Este sería positivo, y este también sería positivo, ¿No? O sea, ambas integrales serían positivas. O sea, acá sería 1 sobre 2, 1 sobre 4pi, y estaría sumando 2pi más 2pi. O sea, sería 1, pues. Aquí sería más bien, acá es 0, ¿No? Y el otro lado también sería 0, pues. 0, ¿No? Siguiente, si n es mayor que m, pues. Ya, señores, ustedes lo han entendido, ¿No? Se supone que tienen que haber entendido esto, ¿No? O está muy difícil, no sé. Por eso están estudiando matemáticas, pues estas cosas de matemáticas son herramientas para ingeniería. Esto no es herramientas para matemáticos, esto es herramienta de ingeniería, ¿No? Ustedes tienen que dominar bien esto aquí, y entonces tu x n finalmente vale esto de aquí. Y esto de aquí es lo que nosotros llamamos el tren, ¿No? ¿Cómo era? Impulso rectangular, ¿No? Pero en modo este, ¿No? En modo discreto, ¿No? Impulso rectangular de ancho n. Y centrado en cero, ya. Centrado en cero. Ya centrado en cero. Eso sería todo, ya. Parece que alguien está con el micrófono prendido, ¿No? Que lo apague, por favor, ¿Sí? A no ser que quiera hablar, ¿No? Esta vez quiera hablar, ¿No? Ahorita voy a darme cuenta quién es el que está con el micrófono. A ver, participante, ¿Ya? ¿Quién está con el micrófono? Ya, vamos a mutearlos a todos, ya, porque no lo veo. Pero, ya. Entonces, ya me enseñó, o sea, esto que hemos hecho, si lo hacemos al bebé, hay que hacer todo lo integral, ¿No? Y sale un poquito pesadito, pero llega a salir. Pero si lo hubieras hecho así, directo, ¿No? Directo sale bien fácil, pues, al bebé sé que es difícil, ¿No? Y uno dice, pucha, sí, la verdad que sí, ¿No? Ya, y si tenemos tal vez otro tipo de señales, ¿No? O no sé, pues, a ver, yo colocaba así esta, pero si colocase yo otras, ¿Ah? Otras, depende, a ver, se complica, ¿No? Por eso que acá yo había puesto unos ejemplos, pues, a ver, vamos a compartir nuevamente la diapositiva, ¿Sí? Acá talía diapositiva, y acá puse unos ejemplos. Y entre estos ejemplos está, por ejemplo, esto de aquí, ¿No? U sub N menos U sub N menos M, que es esto de acá, que acabamos de ver, ¿Sí? Pero esto está desplazado, pues, porque no está centrado en cero, pues, está desplazado, pero, pero igual sale esta parte, menos sale correcto, ¿No? Ahora sí, hacemos al revés, uno dice, ¿Cómo al revés, profesor? En vez de tomar palitos, tomamos seno cardinal aquí a la izquierda, a ver que sale a la derecha. Uy, no, esto aquí sí está complicadito, ¿No? Rectangular de esto, ¿No? A ver, ¿Cómo lo haces? Pues, ¿Cómo lo ves? A ver. Yo lo, yo lo, ahí, así como está, yo lo estoy viendo, lo estoy viendo pesado, yo. Sí, yo lo estoy viendo pesado. Ya. Pero, pero se hace, pues, ¿Por qué? ¿Por qué es complicado, ¿No? Igual se hace, ya, vamos a ver a qué nos referimos. Eso que se hace, no sé, ¿Por qué dice que se hace? Ahorita vamos a ver. Y a ver, este, vamos a cambiarlo. Aquí, bloque, notas. Y, vamos a poner seis, ¿No? Ya, a ver, yo, bueno, bueno, en la misma, en la misma sintonía, ¿No? ¿Cómo es? Ya, vamos a poner este, X. Xe a la j omega. Pero esta vez, vamos a colocar, ¿Cuánto salía? Espera un momentito. Como función rectangular, podría ser, ¿No? Ya miren. Este, este Xe a la j, es obvio aquí, que tiene periodo, periodo 2pi. ¿Sí? Como N es impar, es periodo 2pi. Hay que poner N impar, ¿No? Acá falta, bueno, N es impar. Está suficiente, ¿Ya? Ya, entonces, en vez de colocar este aquí, podemos colocar otro. Pues, a ver, eh, pero eso sí, este tiene periodo 2pi. ¿Ya? Este tiene periodo 2pi. ¿Sí? Entonces, ahora, si me pones esto, imagínate que colocáramos, no sé, pues, una función rectangular, dice, rectangular, ¿De cuánto? De omega. Ah, ya. Esto lo vuelvo a leer, ¿Ya? ¿Qué decían? Ya me lo dije, ya. A ver, vamos a ver. ¿No estaba? Estamos acá, ¿No? Ya. Compartimos aquí, clase 13, y decía, eh, omega. No, no, ¿Acá es? Este es. No, ya. Vamos a poner con este aquí. Omega entre 2 omega C. Ya, ya. ¿Y quién es omega C? Me imagino que será la frecuencia de corte, ¿No? Ya, rectangular. De esto. ¿Qué es la frecuencia de rectangular, ah? ¿Qué significaba? Que, ah, es que es de ancho 1. Pues, rectangular es de ancho 1. Ya. O sea, entre un medio, de menos un medio, un medio, ¿No? Vectangular es eso, pues. O sea, la rectangular es de ancho 1, ¿Ya? Entonces, pasamos a este aquí. Ya. Acá sería rectangular. Este aquí sobre, caramba, apunte bien. 2, gana una C. Ya. ¿Quién es el omega C? Este es la frecuencia de corte, pues, ¿No? ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, frecuencia de corte. ¿Por qué se le está poniendo frecuencia C? Ya, a ver uno, a ver, un alumno lobo, ya. El alumno lobo, que está acá. Y así, ya. Tenemos más o menos así, por eso, miran. Perfecto, sí, perfecto. Y este para arriba. Ya. Perfecto, ya. ¿Qué queremos ver aquí? Ya. Lo que queremos ver es lo siguiente. Acá, como es función rectangular, más o menos va así. De aquí. Frecuencia de corte. De aquí. Menos frecuencia de corte. Tú me dices, ya, perfecto. Pero esto aquí tiene periodo 2 pi. ¿Ya qué significa esto? Y aquí. Hacemos 2 pi. Ya. Y acá hacemos menos 2 pi. Y aquí. Este menos. Bueno, disculpe, acá es menos omega C. Ya. Entonces, vamos a ponerle periodo 2 pi, ¿No? O sea. Más o menos, a ver, sería así. Pues, ¿No? A ver. Voy a tratar. No, acá está muy grande. ¿No? Hay que poner más aquí. No, disculpen. Un poquito más allá. Para que salga bien, pues, ¿No? A ver. Más o menos sería así, ¿No? Ya, más o menos, como es periódica. Cada 2 pi se va repitiendo, ¿No? Entonces, acá a veces los rectangulitos se están ir repitiendo. Y así sucesivamente, sí. O sea, ponemos puntos suspensivos. Puntos suspensivos. Yo no sé por qué tengo que hacer todo esto, la verdad. Pero es que tiene que hacerse, pues, ¿No? Tiene que hacerse. Y bueno, ¿Por qué terminarlo nomás? Pues, ¿No? Ya mucho. Ya. O sea, yo también a veces me quejo, pero, pero sí, pues, todo, que todo sea por la didáctica. Si no, no me vas a entender, pues, ¿No? Que todo sea por la didáctica. Pero sí, a este es 2. O sea, es que aquí, de otra manera, porque así, ¿Qué estoy queriendo hacer? No, no me sale. Ya. 2 pi menos omega C viene a ser esto. Ya, muy bien. Y acá, este está centrado en 2. ¿Dónde está el 2 pi? El 2 pi debe estar aquí, pues, está centrado. Algo así, ¿No? Ya. Y este sería 2 pi más omega C. Y este es menos 2 pi. 2 menos 2 pi está por acá. Ya. Menos omega C es esto. Hay que ponerlo mejor, ¿Ya? Uy, uy, uy. Este sería menos omega C. Ya. Y acá sería menos 2 pi menos omega C. No, no. Miento. A bebés. Este aquí sería. Omega C menos 2 pi, pues. Y ahí nomás ya para acá, ¿Ya? Y sería menos 2 pi ya. Bueno, más o menos esto está yendo así. Y podrías ver quizás que aquí 2 pi menos omega C. Para que no haya alias signo. Para poder estar separado. Entonces 2 pi menos omega C. Tiene que ser mayor que omega C, ¿No? Él tiene que ser mayor que él. O sea, omega C tiene que ser menor que pi. Y eso lo podrías colocar acá. Si decías, ¿No? ¿No? Omega C. Omega C tiene que ser menor que pi. Pues omega C tiene que ser menor que pi para que toda esta situación quede bonito, pues, ¿No? Ya. Sí, es necesario poner eso ya. Ahora, si tengo X y a la J omega, entonces uno dice, ya profesor, ¿Cómo haríamos? Ya, vamos a calcular el XN, ¿No? ¿Ya quién es el XN? Uno dice, ya esto vale 1 sobre 2 pi. Sí, perfecto. ¿Por cuánto? ¿Por cuánto? ¿Por tu integral? Pues integral, sí. De menos pi a pi puede ser. Sí, puede ser menos pi a pi, como también puede ser de 0 a 2 pi, ¿No? Ya tú, tú mía, pues, ¿No? Ya tú, 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 tú ves, ¿No? Lo cual, pero, claro, pues, porque yo sé que acá, como Omega C es menor que pi, entonces por aquí debe estar el pi, y por aquí debe estar el menos pi, pues, ¿No? ¿Sí? Porque este 2 pi menos Omega C es mayor que pi, ¿No? Sí, mayor que pi. No es que Omega C es menor que pi, entonces acá mayor que pi, ¿No? Ya, este aquí, el pi está entre este y este, ¿No? ¿Correcto? Ya. Entonces, de menos pi a pi estaría bien, la cosa es que tenga un ancho 2 pi. De menos pi a pi estaría bien, la cosa es que tenga un ancho 2 pi. ¿Ya? ¿Quién va acá? Acá va, pues, el X y a la J, o sea, va a ese mismo, pues, ¿Quién? El rectangular de Omega entre 2 Omega C. ¿Ya? Ah, por cierto, como es rectangular, esto vale ancho, este, la altura es 1, pues, ¿No? Sí. Esto, ¿Pero cuánto se multiplica? Se multiplica por E a la J, Omega N, ¿Sí? O diferencial de Omega, ya. Entonces, cuando uno está trabajando así, dice, ah, ya, profesor, esto creo que sí lo hacemos. Por supuesto, ¿Cuánto sería? Sería 1 sobre 2 pi, ¿Qué más? Integral de menos Omega C, A sub, hasta Omega C. ¿Cuánto vale el rectangular? Vale 1 nomás, o sea, acá tienes E a la J, Omega N. ¿Diferencial de quién? De Omega, pues. ¿Qué dices? Ya no es de menos pi a pi, sino de menos Omega C, Omega C, porque acá nada más vale uno, después de ahí vale cero, pues, ¿No? O sea, en ese trámito, vale cero, pues, ¿No? ¿Ves? Vale cero. Entonces, te quedas con esto de aquí, cuando tú aplicas este de aquí, ¿Qué te queda? Ah, ya, ya está, ¿No? Sí. A ver, más o menos, sería 1 sobre 2 pi, como es J Omega, pones por J Omega K, J Omega, ya, 1 sobre J Omega, y esto sería un integral de Gamma C, menos Gamma C, Gamma, siempre digo Gamma, Omega, sí, Omega, ya. O sea, E a la J Omega N, y ahora, ahora sí, nomás ya, operas aquí, al otro lado, sería 1 sobre 2 pi, por 1 sobre J Omega, ya, despacito nomás, para no equivocarnos, y cuando haces este de aquí, sería E a la J, E a la J Omega C por N, ¿No? Menos, era la menos J, Omega C por N, ya, pero este de acá, vale, 2 J, ¿Qué cosa? Seno, a su seno, ¿De quién? De N Omega C. Oye, eso vale, eso vale, sí, ¿No? Ya, entonces el 2 J con este, con este aquí se va, y te está quedando finalmente, esto queda, te está quedando 1 sobre pi Omega, ¿Sí? Pero 1 sobre pi Omega, ya, por seno de N, Omega C. Ya, o sea que, la transformada inversa de este de acá, te sale este X, N, pues así como está, ¿No? ¿Sí? Y es precisamente lo que nosotros teníamos ahí en el, ¿No? En el, en la diapositiva, ¿No? La diapositiva, ¿Qué te decía? Te decía que esto aquí valía, ¿Cuánto? Valía, Gamma C, Pi, seno de Gamma, Gamma de corte N, ¿No? Y esto salía esto de aquí, ¿No? ¿Ya? Sí, entonces sería esto de aquí, ¿Sí? ¿Sí, no? Ya, entonces ahí está, pues ahí está la, ¿No? En la, la comprobación, ¿No? Entonces aquí regresamos a hablar de notas, y decimos que, ya todo bien, pero este de aquí, solamente tienes que recordar algo, señor, que esto aquí es periódica. Esto aquí es periódica. ¿Cómo que periódica? Que esto solamente sería para Gamma, esto sería siempre cuando Omega es mayor que menos Pi, y menor que Pi, ¿Sí? Sí, entonces ya pues, pero en general, ¿Quién sería el X y a la J Omega? Entonces en general, tú puedes decir lo siguiente, pues en general, a ti, ves que este seno de N Omega, divides entre N Omega, como si N Omega arriba y abajo, entonces acá sería N, oye, espérate, acá no falta un N por ahí, a ver, vamos a ver, no falta un N, de repente me he equivocado ahí, no falta un N, sí, falta un N, ¿No? ¿Dónde me he equivocado? Acá, ¿No? Acá tengo Omega C, o avísame cuando me equivoco, este es Omega N, J Omega N, ¿Sí? Eh, no, no es J Omega N, pues es J N, pues ya vean, me he equivocado aquí, ¿Ah? J N, y pues es J N, ya, y lo demás está bien, entonces este es J N, ya, J N, y como este es J N, se va el 2J y te queda Pi por N, ya, y si Pi por N, entonces acá divides entre Omega C, por Omega C, ya, esto te está quedando Omega C, sobre Pi, por la función seno cardinal, ¿De quién? Seno cardinal del N Omega C. ¿Ya? ¿Te das cuenta, no? Entonces ya, queda así, pues, o sea, por tanto, decimos, ¿No? Por tanto, si tienes Omega C sobre Pi, por el seno cardinal de N Omega C, y acá te aplicas tu transformada, discrete time, Fourier transformation, ya, esto aquí, ¿Qué es lo que bota aquí? Lo que bota al otro lado sería, este, la función rectangular, ¿No? ¿Sí? La función rectangular, ¿De quién? De Omega, sobre Omega C. Bien, pero este de aquí, es periódica, ¿Qué significa periódica? Que lo tenemos que ver, esto, como es periódica, esto ya no es un pulso rectangular, sino es un, es un tren de pulsos, ¿Sí? Tren de pulsos, o sea, que hay que poner aquí, no sé, de alguna manera, tren de pulsos. ¿Sí? Tren, a ti que, te encantaba, ¿No? El, los trenes, entonces, ahí ves ahí, el tren de pulsos, ¿Sí? Bien, a ver, esto sería, eh, hay que poner acá un K, pues, ¿No? De menos infinito a infinito, para poder especificar el tren, ¿Y qué dice el tren? El tren dice que esta función rectangular, este Gamma, no, este Omega, se va a repetir, pues, ¿No? Ya, como se repite, ya no sería Omega, pues, entonces, ¿Qué sería? Sería, ahorita aparece, ya, sería Omega, menos, 2K, pi. ¿Sobre cuánto? Sobre Omega, C. Sobre, 2 Omega, C, ¿No? ¿No era? Era así, 2 Omega, C, ya. Entonces, lo que está, lo que tienes que hacer es, poner simplemente, o emplazar el Omega, por Gamma, Omega, menos 2K, pi, donde el K va a la menos infinito, entonces, acá tienes ya la periodicidad, ¿No? Esto sería tu transformada, disquete, disquete de Fourier transformation de esta función, ¿Sí? Bueno, pues, ya estamos viendo esto aquí, como, como está en un sentido, y como, este, se invierte, ¿No? Se invierte, ¿Sí? Oye, y esto se, entonces, cuando se invierte, queda parecido, ¿No? Sí, pues, porque se le parece, me diría, la transformada de Fourier, ¿No? Pero con otras situaciones, ¿No? Pero se le parece mucho, sería cuestión de practicar, ¿No? Y ver qué sale aquí, qué sale allá. O sea, siempre hay que practicar bastante, para que aprendas bien, hay que practicar bastante, ¿No? No es así nomás, hay que practicar bastante. ¿Sí? Ya, 7. 7, ¿Qué? A ver, ya, como 7 vamos a elegir otro, pues, ¿No? A ver, eh, ¿Qué son, ah? Tengo que ver, son las, oye, van a ser las 7, ah, pero hemos empezado 5 y media, entonces, está todo bien, está todo bien. La clase 13, ya, a ver, entonces, bueno, ya hemos visto este de acá, ya, ya hemos hecho este de aquí, ¿Ah? Eh, la tercera hemos hecho, ya, y este de aquí, todo bien, este se le parece, este ya hemos hecho, aún no ha parecido ya, pero este gamma en este de aquí, que valga esto de aquí, también es interesante, sería bueno hacer uno de estos, ¿Ah? Oye, pero este de aquí está, está mucho más interesante, ¿Quién? El 4, pues, mira, si, si tomas gamma, omega c, entre 2 pi, por seno carinal, de omega c, por n medios, al cuadrado, te va a quedar la, eh, la, eh, pulso triangular, te va a quedar, pues, ah, eso sea el triangular, se ve muy interesante, no, definitivamente se ve muy interesante, ¿Y cómo le hacemos si se ve muy interesante? ¿Cómo es que, cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos, pues? No, de verdad, sí, ¿Cómo le hacemos? Podemos demostrar este, este lo pide a 4, sí, pero como es un poquito más difícil, ya lo dejamos para seminario, pues, ¿No? Para seminario, no digo que no se pueda, pero en teoría ya no, ya, en teoría ya hemos hecho uno, uno que es buena, que es la 3, ¿No? Ya, ya, para la 4 lo hacemos con seminario, porque vamos a tener, vamos a necesitar usar tablas, ¿No? O, sí, o las propiedades, ¿No? Que aparecen ya. Este de aquí me gusta. ¿Cuál? Si XN vale 1, que valga aquí 2 pi sumatoria de menos infinito infinito de sigma de gamma menos 2 pi K. Bueno, esto se le parece a Fourier, ¿No? Porque el Fourier normal, si fuese discreto, para uno sería 2 pi, 2 pi delta, ¿No? Pero aquí, como es discreto, te queda 2 pi por la sumatoria de gamma menos infinito infinito. Pero eso, ¿Cómo sale este de aquí? Es obvio, ¿No? Pero ¿Por qué obvio? Ya, es obvio. Ya lo vamos a hacer este de aquí, ¿No? La, la 6, ¿No? Pero el mismo método que estamos viendo hasta ahora, pues, ¿No? Con inversa y esa cosa, ¿No? A ver, las, este sería la 7, ya. Y dice, ¿Ya cómo sería? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a suponer que X gamma, pero en X omega sea gamma de omega, pues. Pero el problema es que esto de aquí es periódica. Sí, es periódica. Y si es periódica, entonces, decimos, ya, entonces, no, no, no está bien este de aquí, ¿No? O sea, sería gamma. Lo ponen aquí. Esto sería simple y cuando tu, tu gamma, este, ¿Dónde? Caramba, de menos pi. Tiene que ser periódica 2 pi, entonces sería entre cero. No, no vale entre cero. Entre pi y menos pi, pues. Ahí está, un periódico 2 pi, ya. Entre menos pi, vamos a poner aquí, menos pi. Y pi. Ya, y esto aquí es periódica, ¿No? ¿Qué significa que sea periódica? Ya. Que sea periódica significa que tu X. Ya, X omega sería una sumatoria, pues. Como es periódica, hacemos lo mismo, ¿No? ¿Qué hacíamos con el, con el periodo omega? Se le quita 2, 2 capi. O K2 pi, ya. Y este K, no, 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 no. O sea, este sería tren, ¿Sí? Tren. un tren de impulsos un trencito ya si esto es un tren de impulsos entonces ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa ya? entonces XN ¿quién sería XN? ya XN sería ya fácil pues 1 sobre 2 pi ¿por cuánto? por la integral pues ¿no? integral sí de menos pi a pi puede ser sí acá ponemos ¿quién? X omega ¿sí? por el E a la ¿cuánto? a la J omega N ¿sí? diferencial de omega ¿sí? pero este X omega en este intervalo vale delta de omega ¿sí? y cuando tú aplicas este de aquí no es otra cosa que que bueno sería 1 sobre 2 pi por acá pero por acá sería gamma gamma de 0 pues omega 0 ¿no? omega 0 parece integral omega 0 o sea se me emplaza acá sería J aquí omega 0 por N pues eso sería ¿cuánto vale esto aquí? E a la 0 vale 1 o sea sería 1 sobre 2 pi ¿ya? muy bien ¿qué significa esto? que si X n vale 1 sobre 2 pi el X gamma el omega vale esto por tanto por tanto que si multiplico por 2 pi acá tenemos si X n vale 1 entonces a transformar discretized for the transformation se va a multiplicar por 2 pi acá y por 2 pi acá o sea que sería 2 pi delta de gamma ¿no? de omega pero este omega siempre y cuando está entre menos pi y pi ¿no? claro pues falta el periodo falta bobelo periódico claro pues entonces sería sumatoria pues otra vez no ¿qué sumatoria? no no esto lo sabemos esto como se le llama tren de impulso ¿cuál es la sumatación? este de aquí este tren de impulso será delta o 2 pi delta ¿qué cosa? delta ¿qué? el periodo vale 2 pi ¿no? entonces sería 2 pi aunque tenemos omega ya y este es lo que nosotros llamamos el tren de impulsos fácil ¿no? ya eso es todo pues se decía no 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 es muy difícil ¿no? hacer estas cosas de hecho no no es muy difícil ya sin embargo por ahí creo que hay uno más que me está llamando la atención ¿no? ¿no? claro pues si el como ya tenemos que para uno vale 2 pi entonces si tienes e a la j omega este de aquí este de acá este se deduce a partir de este ¿no? ¿quién? este de aquí o sea este de aquí se deduce a partir de este ¿no? ¿por qué? porque decir e a la j omega 0 sería como acá desplazar omega menos omega 0 ¿no? o sea de aquí para acá directo ¿y cómo sería con coseno de omega 0 y n? ya pues sería sumar este más el inverso ¿no? ya la menos j o sea pues acá sería con menos acá sería con más sumas sobre 2 ¿no? 2 pi sobre 2 sería pi no más pues ya y acá también sería j pi pero acá sería la resta ojo este no es lo mismo que cuando le aplicas transformar z por usuguenia acá es de esta manera es un poquito diferente ¿no? bien chicos entonces creo que ya todo lo demás se deduce ¿no? si todo lo demás se deduce sin embargo este usuguenia me da un poquito de suspicacia ¿no? sería interesante ver qué más sucede con este usuguenia ¿no? con el escalón si con el escalón pues el escalón bueno chicos ya vamos a terminar vamos ya vamos a ver qué más sucede a ver miren no no acá parece que no hay mucho ¿no? ya vamos a poner aquí y ya hicimos en el blog de notas un poquito de esto ¿no? hemos hecho este este no este lo estamos dejando técnicamente para el seminario o tarea de ahora para el seminario ¿no? este también hemos hecho interesante y unos pares más creo que hemos hecho pero este usuguenia si lo voy a dejar por ahora interesante pero lo voy a dejar por ahora ¿sí? no sí muy interesante muy interesante ya 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 entonces avanzamos ¿qué más tenemos que ver? ah ya ahora vamos a hablar de la función de transferencia en tiempo discreto sí pues con cierta transferencia discreta ¿sí? bueno para empezar un sistema LTI es un sistema ¿no? un sistema H ¿no? HN ¿no? donde tienes que si XN es la señal de entrada XN convolucionado con HN te vale ¿qué cosa? Y sub N si lo quiere ver discreta de Fourier transformation o sea transformada de Fourier en tiempo discreto sería XE a la omega por HE a la J omega igual a el Y que a la J omega ¿sí? es algo bastante rápido bastante simple ¿no? ¿qué más? ahora aquí vamos a ver algo sobre la respuesta sinusidal o sea si XN vale coseno de omega 0 por N más teta entonces el I sub N vale A veces coseno de omega 0 N más teta más fi donde ese A viene a ser el módulo de A de H de A J omega 0 y el fi sería la fase de ese H E a la J acá falta poner 0 ¿ah? ya pues se entiende ¿no? que viene a ser con la frecuencia omega 0 de aquí de que está en la señal sinusidal ¿no? ya eso lo puedo corregir pero no ahora ¿no? ya lo corrijo y lo subo después al drag ¿no? pero sí ahí había que ponerle 0 ¿no? ya entonces ejemplo un ejemplo sería a ver si tienes XN más 1 menos 0.8 YN más 1 encuentro la respuesta de Y sub N para XN coseno de pis estos vamos a hacerlo pues ¿no? ya chicos un gatito nomás me van a me van a disculpar un gatito necesito necesito hacer unas cosas así que vamos a pausar la la grabación ¿sí? ya muy bien chicos entonces lo habíamos dejado acá ¿no? en la diapositiva número 6 ¿sí? bien este ejemplito sería un ejemplito muy interesante vamos a resolverlo en el OneNote ¿sí? todos estos ejemplos todos estos ejemplos se resuelven en el OneNote ¿sí? ahí lo podemos explicar mejor pero hay que pero antes hay que hacer una captura pues ¿no? si no, no sale bien esto ¿no? a ver vamos a hacer una captura a ver uy no me pasé este de aquí ya vamos a poner captura vamos a capturar esto blam 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 ya todo esto aquí ¿sí? ya muy bien y lo vamos a pasar a aquí vamos a hacer una captura ya suficiente ¿no? sí suficiente creo yo voy a poner esto por acá estás viendo que estoy compartiendo ¿no? ahí la el se llama el OneNote ¿sí? tiene que estar que está bien atento no vaya a ser que esté compartiendo otra cosa ¿no? no sé pues me imagino el PDF ¿no? o no sé lo que lo que haya ¿no? a ver por ejemplo aquí este ya hasta estos aquí eran ejemplos ¿no? ejemplos de quién a ver estos aquí eran los ejemplos de de la transformada de Fourier en tipo discreto pues si todo esto aquí son los ejemplos de la transformada de Fourier en tipo discreto hemos visto aquí el ejemplo uno dos y tres prácticamente está de más ¿no? pero por ahí aparecen unos mejores ya el cuatro, cinco, seis me han gustado bastante el cinco ¿no? sí pues el seis el siete ya ahora vamos a ver esto sería función de transferencia discreta ¿sí? de transferencia discreta ¿sí? discreta ya muy bien ya lo tenemos así ¿no? entonces vamos a tratar de hacerlo este acá vamos a hacer dos métodos ¿sí? primero el método vamos a poner así método intuitivo ¿cómo que significa intuitivo? es un método que simplemente este la palabra intuitivo significa que no sea intuitivo ¿no? es algo que digamos algo natural ¿no? algo que uno se le puede ocurrir ¿no? por ejemplo dice ya si XN vale esto vamos a suponer que Y sub N ¿sí? pues esto acá es Y sub N nomás ¿sí? acá creo que está mal ¿sí? ya eso se corrige ¿sí? ya vamos a suponer que Y sub N sea un A como XN vale esta cosa sea A coseno de N pi sextos más cuánto más fi ¿ya? ¿y qué hago? reemplazamos pues y reemplazamos pues eso se llama método intuitivo pues ¿no? voy a hacer ¿qué cosa? coeficientes indeterminados ¿sí? este método se llama coeficientes indeterminados los coeficientes son el A y el fi ya o variables indeterminadas ¿no? ya si reemplazamos tenemos que nos reemplazamos en ¿dónde vamos a reemplazar? en la en esto ¿no? que sería XN más 1 igual a YN más 1 menos 0.8 Y sub N ya perfecto ¿quién es XN más 1? vamos a reemplazar acá estaríamos hablando de coseno de N pi sextos A más 1 más 1 sería más pi sextos pues ¿no? ya está bien está bien dale dale ¿y quién es YN más 1? sería A coseno de N pi sextos más fi más pi sextos A suya noia ¿qué más? bueno pues sería menos 0.8 por el A o el coseno N pi sextos Pi sextos además es ¿no? no pi sextos más fi pues ya ¿cómo le haces aquí? como estamos tratando de hacerlo intuitivo nomás ¿sí? intuitivo intuitivo entonces aquí hay que factorizar un A pues ¿no? no ya sé a este N pi sextos más pi sextos hay que darle ¿qué cosa? hay que darle un valor pues ¿qué valor sería? hay que darle teta como este es teta entonces este sería teta más fi claro pues teta más fi ¿y este sería cuánto? oye no pues con esto sería teta más fi menos no 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 muy mal muy mal no 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 ¿ya cómo sería este de aquí? esto aquí se convierte en coseno de N pi sextos por coseno de pi sextos que el posito vale de 3 menos ¿sí? no sé si bueno ya empecé a hacerlo así así que vamos a terminando ser en epi sextos por seno de pi sextos ¿sí? ya para algunos ya deben saber que esto vale de 3 que esto aquí vale 1 pero un medio y aquí hay 3 medios ¿ya? y al otro lado ¿qué nos está quedando? ah si al otro lado sí nos está quedando algo no va a quedar algo feo ahora el otro lado te queda A coseno de y más pi sextos por coseno de N pi sextos ¿ya? a ver espérate si no por menos menos A seno de N pi sextos por el seno de pi más pi sextos más o menos ¿no? ya menos 0.8 por A y esto sería coseno de pi coseno de N pi sextos ya menos 0.8 A ya no sería menos 0.8 sino sería más 0.8 por este menos menos más seno de N pi sextos por el seno de fin ¿no? ya muy bien entonces aquí igualamos ¿sí? vamos a igualar los coeficientes si igualamos coeficientes si igualamos los coeficientes aquí tu coseno de pi sextos que vale va a ir de tres medios ¿sí? una vez ya va a ir de tres medios que ves aquí sería el coeficiente de coseno de N pi sextos ya que el coseno de pi sextos sería A coseno de de fin más pi sextos menos 0.8 A coseno de fin más o menos ¿no? y el otro seno de pi sextos que sería menos un medio porque es con menos ¿no? menos un medio acá sería entonces menos A seno de fin más pi sextos menos 0.8 no sería más 0.8 A por seno de fin ya pues aquí con estas cositas tú deberías de estar en capacidad de calcular el A ¿no? y si calculas el A ¿cómo calcularías el fi también? todo eso de ahí ¿no? ¿no? trata de pensarlo así como cuando estabas en la academia ¿no? acá había un coseno de fi y también hay un seno de fi ¿no? ahí hay tres medios esto de aquí con el otro trata de pensarlo como cuando estabas en la academia pues despeja el A dirán ¿no? profe despeja el A bueno yo lo hice esto porque pensé que me podía salir en plena clase pero ahorita lo estoy viendo que me estoy que se me está haciendo complicado no no pero debería poder salir sí debería de salir o sea no tiene por qué complicarse esto tiene que salir ya sí ya lo tenemos tiene que salir pero ¿cómo? no sé vamos a verle algo algo por ahí algo debe pasar por ahí pues ¿no? algo debe pasar a ver a ver a ver a ver piénsala como cuando estabas en la academia ¿no? que resolvía los problemas ahí hay que llegar el A y el fi es un sistema de dos ecuaciones un A que viene desde una amplitud y un fi que viene desde una fase que cumple eso de ahí ¿no? ya 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 la verdad que no si sale solo que si sale probablemente que se complica un poquito pues de esta manera se complica un poquito pobres y si se complica todo esto aquí a ver vamos a terminarlo nomás pero pero si se complica pues o sea hablando ¿no? hablando serio si se complica pues a ver vamos a tratar de hacer el por ejemplo ya vamos a igualar coeficientes y acá todavía que hacerle una jugada pues ya este más o menos un poco más abajo voy a ponerle con con morado acá también con morado a ver ¿cómo le harías? ya bueno yo lo estoy viendo así este sería a coseno de pi sextos coseno de pi sextos sería va a ir de 3 medios menos 0.8a ya y todo esto ¿por cuánto? por coseno de pi a su bueno es lo que estoy viendo ¿no? más menos sería menos seno de pi sexto que sería menos a por un medio por el seno de fi miren lo que está pasando ya oye esto vamos a mandar arriba ya y este otro ¿cómo queda? ah ya pues esto va a quedar así oye ¿cuánto está quedando? sería menos a seno de pi sextos que vale no coseno de pi sextos que vale varía de 3 medios antes que me equivoque seno de fi coseno de pi sexto este seno de fi va a multiplicar con este 0.8a más ¿más quién? o menos ¿no? menos menos a pero ya no sería sería coseno de fi seno de pi sexto entonces sería menos a por un medio por el coseno de fi ya no cada vez que intento hacerlo cada vez me me mareo más y me da y me da como que digo oye pero va a salir muy largo si no si sale largo no hay otro método puede haber pero hay que terminarlo ¿no? no si si hay que terminar joven joven hay que terminar esto hay que terminar esto no no sé hay que terminar esto pero debe haber un a ver no voy a terminarlo pero no es necesario terminarlo también solamente de aquí yo les podría decir que se complica ¿no? pero déjame pensarlo ahí déjame pensarlo déjame pensarlo bien ahí bien va ahí de tres medios menos a por un medio si pasa al otro lado a ver no igual este que ahí está coseno de fi más pi sexto es lo que rayó un poco pues ah ya sé cómo hacerlo ya oye sí no me había dado cuenta pero esa es la voz ya no 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 esto es que hacerlo con artificio pues yo les dije háganlo como si estuvieran en la academia ya no hagan esto ya no hagan esto ¿cómo? si yo les dije háganlo como si estuvieran en la academia ya ¿qué dice la academia? en la academia te enseñan esto ¿no? coseno de fi más pi sextos más cero punto menos cero caramba come come chico ya ya en la academia te enseñan así vamos a pasar todo el a a este lado ¿no? ya sería coseno más fi más pi sextos menos cero punto ocho coseno de fi y esto vale cuánto va a ir tres medios por uno sobre a ya tú que eres un gran lobo de la academia dice lo siguiente ¿no? acá sería menos c ¿no? menos c ¿no? menos o más si le ponemos más a ver cambiamos el signo creo que no le cambia mucho ¿no? fin más pisa esto pero atiende ¿ah? y ayúdame pues si tal vez yo me equivoque yo soy una persona soy humano ¿sí? soy ser humano ¿no? me puede equivocar porque también ¿no? soy vulnerable ¿no? ya menos menos a menos a ver ya uno sobre a uno dice ya profesor ¿y por qué hace esto? ah ya pues porque este aquí hay que llamarle alfa y hay que llamarle beta dices ya y en la academia te enseñaron hacer estas cosas ¿no? alfa cuadrado más beta cuadrado ¿no? ya un alumno lobo ¿qué pasa cuando dices alfa cuadrado más beta cuadrado? ya según esto te queda ahí de tres medios más ya sería uno sobre a al cuadrado ¿por cuánto? por tres cuartos más un cuarto ah ya sí pues qué bueno oye interesante ¿ah? tres cuartos más un cuarto ya ¿qué más? y al otro lado al otro lado sí coseno cuadrado más seno cuadrado yo no sé si tú la vas a ver así pero acá trata de verlo así coseno de alfa menos menos a un a cualquiera ya coseno de fi porque estás como en la academia pero en la academia te se llaman así ya más ¿por qué alfa? alfa viene a ser el fi más pi sexto ¿sí? ya y acá sería seno de alfa ah ya también seno de alfa menos a seno de fi a suya no ya al cuadrado ¿cuánto vale esto aquí señores? es un alumno lobo ya coseno cuadrado de fi más seno cuadrado de fi vale uno pues sí uno coseno cuadrado de fi más seno cuadrado de fi uno y lo primero era alfa y lo otro es fi ya uno más a cuadrado ya muy bien menos que menos dos a producto de coseno que sería coseno de alfa menos fi a suya no ya que bravo ¿sí o no? y ahí ¿cuánto vale alfa menos fi? alfa menos fi vale ¿cuánto vale alfa menos fi? alfa menos fi vale ya esto vale así con berrecita nomás ¿no? la coseno de alfa menos fi vale pi sextos pues ¿no? pi sextos ¿verdad? ¿no? pi sextos ya ¿pero cuánto vale aquí el a? ¿dónde a? ¿dónde a? ¿quién es? el a es 0.8 pues es un valor fijo ¿no? ya ya si es así si a vale 1.8 entonces acá este 3 cuartos más 1 cuarto vale 1 pues o ya pues apagate apagate y esto vale 1 ya entonces ¿qué te queda? te queda 1 sobre a cuadrado igual a 1 más a cuadrado que es 1 más 0.8 al cuadrado menos 2 veces a que es 0.8 por coseno de pisetos que vale 3 medios ¿no? y aquí te sale tu valor de a pues ya acá sale tu valor de a uno dice ya pues entonces ya salió ¿no? entonces sí pues a vale a vale ¿qué cosa? sale este 1 no va a ir cuadrada ay 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 de 1 sobre 1 más 0.8 menos 2 por 0.8 por ahí 3 medios ¿sí? ya uno dice ya esto vale profesor sí sí ya me di cuenta que esto vale ¿no? ya ya ese valor de a ¿no? sí ya ¿cuánto vale esto aquí? no lo sé no pero hay que calcularlo ya sí sí hay que calcularlo pero vale eso ya después lo calculo ya y así como hay ese valor de a después de llegar el valor de a tenías que llegar el valor de fi ¿y cómo se hace el valor de fi? ya ese sí ese sí está un poco más bravo ¿no? pero se puede hacer ¿no? creo que sale aquí nomás con arco tangente con arco seno no sí debe debe salir pero la cosa que ya llamamos el a a partir del a ya el fi sería ¿no? este sería cuestión de reemplazarlo ¿no? y debe poderse ¿no? con las cosas con las técnicas de academia debe poderse pero este es un esto que acabo de hacer es un buen artificio y me gusta mucho ¿por qué? porque luego de aquí el a entonces dices y el luego luego el fi vale ¿no? luego podemos reemplazando a calculamos podemos reemplazar reemplazando a este valor calculado reemplazando a podemos encontrar fi entonces ya y uno dice este método uy tanto hecho si este es el método intuitivo señor yo estoy tratando de ser didáctico ¿sí? tratando de ser didáctico este método intuitivo que prácticamente es este método intuitivo no es otra cosa que coeficientes indeterminados ya uno dice profesor eso vamos a hacer en clase no 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 tú tú primero pero eso vamos a hacer en el examen no tú escucha nomás tú escucha no no te o sea como dice no no te mandes así por mandarte ¿no? no te mandes ¿sí? tú solamente escucha nomás dices ya fue cierta agencia discreta ¿qué es lo que pasa? que ese ese método intuitivo ahora vamos a hacer otro método ¿no? el método de ¿qué método hacemos? ya método de frecuencia ¿no? no sé no el método es método de función de transferencia ¿no? función de transferencia ¿sí? ¿y cuál es ese otro método profesor? ah ya quiere saber cómo es el otro método sí ya vamos acá este xn más uno ¿no? en la ecuación es xn más uno ¿no? ¿cómo era la ecuación? xn más uno es igual a yn más uno menos 0.8y sub n ya muy bien ¿qué sucede acá? saco transformada z ah z transformada z sí transformada z ya ¿cuánto es la transformada z acá? acá sería 1 sobre z xz ah qué bueno ¿sí? el otro lado ¿qué sería? ¿sí? ¿no? ¿cómo era? acá es yz con x más uno es sí ¿no? yz 1 sobre z yz ¿sí sería? no con x más uno sería a ver ahorita lo vamos acá no no es así ¿no? ya ah es por z por z por z por z déjame ver un ratito sí pues por z no 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 había hecho z por xz sí por xz acá es z por yz con x más uno es por z ¿sí? ¿está bien? por z ¿no? ya y acá es menos cero esto aquí sería yz ya tú me preguntan más z alumnos lobos te queda así por tanto ¿cuánto es su función de transferencia? ¿quién es la función de transferencia? es hz ¿y quién es hz? es yz sobre xz ah muy bien está bien entonces estás entendiendo ¿no? ¿sí? y ahí según esto tú factorizas y tienes que a ver sería z sobre z menos cero coma ocho ah ya qué bueno qué bueno z entre z menos cero coma ocho sí ¿y quién es el z? el z vale e a la j j que j omega y en este caso ¿quién es el omega? ah ya entonces para x n ¿qué pasa con el x n? me decían que vale coseno n pi sextos ah ya para coseno n ¿qué es coseno pi sextos? tu omega ¿vale qué cosa? vale pi sextos pues ya está bien omega vale pi sextos o sea ese mismo omega cero de acá pues este es el omega ya ya está bien también omega vale pi sextos ¿y qué con eso? ¿que qué con esto? sí que tu x e a la j omega es igual es igual a e a la j omega que sería e a la j omega sería pi sextos es que sería e a la j pi sextos menos ocho pero en realidad aquí tú ya sabes cuánto vale el módulo ¿no? sí habíamos dicho la fórmula para para este de aquí cuando es z entre z menos a ¿cuánto era? uno sobre el baíz de cuánto? de uno más a cuadrado menos dos a coseno de de omega ¿no? ¿y cuánto vale la fase? ah la fase sí también sale ¿no? ¿cómo era la fase? ¿te acuerdas? a ver la fase de x y a la j omega esto lo hemos hecho al inicio nomás de 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 está la diapositiva en realidad ¿no? ya cómo sería acá sería el omega menos algo tangente acá ¿sí? algo tangente ¿de quién? de seno de omega sobre el coseno de omega menos a ¿ya? entonces ¿quién sería aquí? ya acá sale uno entre raíz de disculpe acá es 0.8 ¿no? ya sería uno más ¿cuánto? uno más 0.8 al cuadrado menos dos veces 0.8 por coseno de omega pero el coseno de omega sería coseno de cuánto? de pi sexto ¿no? ya y uno dice ya profesor pero este de aquí es el mismo que está acá ¿sí? ¿no? el a la amplitud es este de aquí sí entonces no es más fácil haber hecho esto preguntarán sí es más fácil hacer esto porque acá usted estaba haciendo aquí esto aquí que agrupó que me rayé que me olvidé lo que me hicieron en la academia yo te hice a recordar pero igualito te olvidaste ¿sí? porque muchos alumnos se olvidan pues ¿no? bueno pues estas cositas estos trucas ¿no? de academia ¿no? de esto con esto de aquí ¿no? imagínate que te hubieran puesto esto en esa emisión a ver a ver hállame valor de A a ver ¿lo hacían o no lo hacían? ¿ah? lo hacen o no lo hacen imagínate que te ve lo demorado si esto vale aquí y esto aquí ya y el A es positivo hállame valor de A ¿no? dice ¿lo sacan o no? ah tienen que hacer todo esto aquí pues ¿no? y aquí lo hacen con calculadora pues ¿no? la hostica de calculadora si no no sale ¿no? sí pues ya entonces este de aquí es el mismo que está acá pues pero acá no hemos hecho esta técnica no porque acá hacemos la técnica de fusión de referencia y si queremos hacer la fase también la tenemos ¿no? ¿quién es el omega? el omega vale pi sextos sí sí omega vale pi sextos menos cuánto menos arco tangente de quién de seno de omega estamos hablando de seno de pi sextos sobre coseno de pi sextos menos cuánto ¿ah? menos 0.8 esto va a la calculadora pues ¿no? sí esto va a la calculadora voy a ponerle verde y así es como tú calculas la función de transferencia tienes este de aquí que viene a ser la amplitud y este es la fase pues o sea este de aquí como te das cuenta oh caramba dame este aquí es la amplitud y este viene a ser la fase te das cuenta ¿no? amplitud y fase así es fácil señores así es la amplitud y así es la fase directa nada más esto es para que ampliques con tu calculadora ¿no? ¿sí? y el método intuitivo el método intuitivo solamente es porque porque inicialmente si no supiéramos función de transferencia para nosotros esto simplemente sería ah ya pues como un problema de academia pues ¿no? en la academia hacemos ese tipo de cosas ¿no? lo emplazamos sustituimos calculamos ¿no? claro pues pero si lo quieres hacer con función de transferencia vas a hacer esto aquí porque esto es mejor mucho más rápido ¿sí? mucho más rápido y este es un método general no solamente cuando z entre z menos 0,8 sino para cualquier polinomio en z acá arriba y cualquier polinomio en z abajo ¿sí? y esto es lo que nosotros llamamos la función de transferencia ¿sí? más rápido ¿no? más rápido con función de transferencia ¡ojo! esto lo he hecho para que observes que es más rápido con función de transferencia entonces ponemos nota ¿no? nota 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 con esto aquí nota ¿qué dice la nota? nota el método de función de transferencia es el método oficial es el oficial ¿sí? o sea este es el método que tú vas a usar y este otro método de coincidencia determinados no ese no es el método que vamos a usar no porque primero es muy largo segundo que no sabemos si siempre va a salir o que tal vez quizás no sale ¿no? claro no sabemos si podría salir o si no sale no sé ya pero este método de función de transferencia es el método fuerte el método de función de transferencia es el método oficial esa es la forma como vamos a resolver en este curso y método intuitivo ya no ese queda solamente de pedagógico eso solamente fue un motivo pedagógico nomás para que puedas ver que el método de función de transferencia es lo que lo hace más rápido ¿no? que cualquier otro método como el el otro pues ¿no? simplemente se podrá entender sí pero sale muy largo ¿no? ¿no? ya ahora vamos a hacer después de función de transferencia vamos a hacer el otro ejemplo pues a ver el otro ejemplo ¿dónde está? vamos a buscar a ver el otro ejemplo sería por acá está ¿no? ya lo voy a dar este aquí está ya vamos a poner esto aquí ¿y qué pasó? ya estoy compartiendo ¿no? está a ver ¿qué es lo que estoy compartiendo? ¿qué es lo que se ve que compartan? allá vamos a compartir en el uy se me se me cebo el guando ¿no? ¿dónde está mi guando? no, el guantito espérate ya 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 este otro ejemplo en este otro ejemplo también podemos ver algo parecido ¿no? ¿cómo es ese parecido? este sería otro ejemplo pero en este caso acá simplemente nos dice ¿no? este coseno de 1500 t y estaríamos hablando de una función muestreada con periodo t igual a 1 sobre 1000 ¿no? y así vamos a muestrear esta función entonces tu muestreo sería xn ¿sería qué cosa? el muestreo ¿no? sería el mismísimo x pequeñito pero como estás muestrando con periodo t o sea con intervalo t sería n por t pues ¿no? entonces ¿quién sería aquí? coseno el xn sería coseno de sería coseno de 1500 ¿qué cosa? este tp sería n veces periodo pero el periodo vale ¿cuánto? 1 sobre 1000 o sea esto sería coseno de 3 medios de n ya simplificando ¿no ves que este t vale 1 sobre 1000? ya como xn vale coseno de 3 medios de n entonces dice encuentra la función la respuesta de frecuencia para el mismo sistema anterior ¿cómo es el mismo sistema anterior? que este viene a ser tu frecuencia cero pues ya o tu gamma ¿no? tu omega ¿no? esto es omega pues este es omega como esto es omega entonces aplica pues para el mismo sistema anterior entonces dices ah ya el h de omega señor ¿era cuánto? era z sobre z menos ¿y cosa? es la j omega ya ¿algo así era? no, no no era así desculpe es 0.8 ¿no? entonces para el mismo sistema anterior tu respuesta de frecuencia te necesitaría calcular la amplitud y la amplitud sería el módulo de quien 1 sobre baíz de ya lo mismo ¿no? 1 sobre 1 más 0.8 menos 2 veces 0.8 o el coseno de 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 omega ¿no? que vale 3 medios y el fi sería parecido ¿no? sería el el mismísimo omega menos arco tangente ¿de quién? sería de seno de omega por el coseno de omega menos a que sería menos 0.8 ya tuve en plazas y algo debe salir acá ¿no? pero es la forma como haríamos ¿no? entonces cuando estamos muestreada muestreada significa que pasa del continuo al discreto ¿no? entonces en discreto sería xn ¿sí? como ves acá xn sería igual a xdnt ¿ya? este sería nuestro ejemplo simple y sencillo ¿ya? y bueno que así no vamos a hacer ¿y por qué no lo calcula? bueno es que ahorita vamos a perder el tiempo si calculamos ¿no? y esto lo puedes hacer tú con tu ¿no? con tu calculadora lo puedes hacer pues ¿no? pero yo no lo voy a hacer ahora ya ¿qué tenemos que hacer? vamos a pasar a otra vez a la diapositiva me dice ya ya profesor sí este ya ya hemos hecho los dos ejemplos sí el segundo ejemplo posiblemente se dejó indicado nomás y todo se hace con la función de referencia entonces dice aquí aquí surge la idea natural ¿cómo encontrar un sistema LTI discreto a partir de un sistema LTI continuo por muestreo? ¿cómo es esto? es que si tienes una señal continua ¿sí? a esta continua tú le aplicas un periodo y lo vuelves discreto pero acá tú tienes un sistema discreto pero imagínate tú que inicialmente hubiera sido un sistema continuo ¿sí? con una señal continua ¿cómo lo discretizas? ¿cómo encontrar ese sistema discreto para poder trabajarlo? ¿no? esa sería una pregunta muy natural que surge ¿no? ¿sí? sobre todo después de este problemita que es un problema en el cual hemos aplicado un periodo de muestreo para volver a esta función pero en esta señal en continuo lo vemos en discreto ¿cómo sería en general? ¿no? esa sería una pregunta muy muy natural ¿no? y no se me... y digo muy natural porque porque es una pregunta que un ingeniero se debería de hacer ¿no? ¿por qué? porque el ingeniero sabe muy bien que si bien es cierto tenemos señales en tiempo continuo nosotros no podemos trabajar en tiempo continuo nosotros necesitamos muestras ¿sí? y las muestras se hacen en tiempo discreto ¿sí? necesitamos muestras ¿ya? esas muestras lo vuelven en tiempo discreto y en tiempo discreto tenemos un sistema LTI pero ese LTI no es el mismo sistema o no debería ser el mismo sistema que en tiempo continuo pues pero ¿cómo podemos encontrarlo? entonces esa es la pregunta este muy natural ¿no? pero acá en el ejemplo anterior en el ejemplo anterior nosotros ya nos dieron un sistema para el ¿no? para esta señal ¿no? o sea ya nos dieron un sistema un sistema que ya era LTI que es este de acá pues ¿no? este sistema ya era un sistema lineal y maldito en el tiempo ¿no? ¿sí? ya está aquí pero y si no nos lo dan ¿cómo lo tendríamos? y si nos lo dan en continuo ¿cómo lo tendríamos para discreto? esa sería realmente la la nota de aquí ¿no? o sea la pregunta natural como le digo una vez más que todo ingeniero debería de hacerse que esté estudiando estas cosas ¿no? ¿cómo encontrarlo? ya entonces pasamos a la siguiente entonces para poder responder esto vamos a hablar de lo que son los filtros digitales ¿sí? ya señores ¿cuál son? 7 y media ya a ver una pequeña pausita ¿no? sí una pequeña pausita ya no vamos a hacer vamos a pasar primero ya filtros digitales para empezar un filtro digital ¿te acuerdas cómo es el HS? el HS en tiempo continuo tenías ceros arriba y polos abajo ya en un sistema letil discreto también tienes lo mismo HS polos arriba y ceros arriba y polos abajo solamente que M de Z es un S pero en M de S es Z pues no ¿ya? y estos polos pero los polos y ceros se pueden ubicar en un diagrama polar ¿sí? se pueden ubicar en un diagrama polar ahora este Z ¿vale cuánto? es la J omega pero este omega vale vale este omega mayúscula vale omega T o sea o frecuencia por T este T es el intervalo de muestreo ¿sí? o sea el periodo de muestreo también se le podría decir y B doble es la frecuencia de la señal en tiempo continuo X3 o sea si tienes una señal XT B doble viene a ser la frecuencia en tiempo continuo ¿ya? como esta señal es en tiempo continuo entonces el el omega tiene que ser mayor que 0 y menor que pi y uno dice profesor ¿por qué omega es mayor que 0 y menor que pi? ah ya ¿quieres saberlo? sí sí quieren saberlo ¿no? yo sé que tú quieres saberlo y a ver ¿por qué omega está entre 0 y pi? es que el omega vale B doble por T ¿pero quién es T? T es 2 pi ¿sobre cuánto? sobre frecuencia S ¿no? que es la frecuencia de muestreo pero ¿te acuerdas que decía el tren en el muestreo? el tren en el muestreo decía que el omega S ¿cómo tiene que ser? mayor que dos veces ¿qué cosa? la frecuencia M que es la frecuencia máxima y esta frecuencia B doble es la frecuencia de la señal del tiempo continuo XT pero tú sabes muy bien que el XT ¿qué cosa es esa? el XT bueno en estos casos que vamos a trabajar nosotros el XT es una señal de banda limitada ahí dice profesor ¿qué es banda limitada? que tu XB doble ahí te hace ver lo que está más descubriendo ¿no? nosotros siempre dibujamos como un triangulito pero en realidad puede ser algo diferente eso ¿no? entre B doble M y menos B doble M banda limitada por eso que esta frecuencia del muestreo es mayor que dos veces la frecuencia de banda limitada entonces por lo tanto esta frecuencia B doble es menor que la frecuencia de banda de B M ¿no? por lo tanto ¿qué pasa con esta aquí? entonces esta es menor que pi y dentro ¿no ves que el omega es menor que dos veces B doble M ¿sí? dos pi por esto y este X mayor que dos veces B doble M ya se va todo esto vale pi ahí está pues el omega es menor que el pi ¿con qué? con el teorema del muestreo ¿sí? o sea te das cuenta ¿no? el omega está entre sol y pi pero ese omega vale frecuencia por T ahora decimos el filtro digital viene dado por el gráfico el filtro digital viene dado por el gráfico de la H y a la J omega ¿no? sí ya hemos dicho que esa es la ganancia ¿no? en los filtros nosotros tenemos que considerar mucho la ganancia en el dominio de omega entre 0 y pi porque ya hemos dicho que omega va a ser menor que pi y mayor que 0 ¿sí? por lo mismo de la frecuencia del muestreo del muestreo ¿sí? ya entonces tendremos que hacer lo que vamos a hacer ahora es hacer estos casi estos ejemplos ¿sí? todos estos de aquí lo vamos a hacerlo ¿ya? ya miren yo el año pasado vamos a cambiar yo el año pasado hice esto pues no hice hice esto de aquí pero en otro este es otro no quería mostrártelo pero ya lo ya te lo muestro te lo muestro pues si quieres que te lo muestre te lo muestro mira acá está bueno esta es la clase del ciclo pasado ¿no? bueno acá sí coloqué las propiedades así a mano pero lo copié pero en realidad ahora los he colocado en la diapositiva y hacíamos algunas cosas porque este es el rectangular ¿no? sale interesante ¿no? este problema ya hemos hecho en realidad y aquí hicimos la tabla filtros digitales ya esto que vamos a hacer ahorita es lo que lo que hice aquella vez ¿no? ¿sí? o sea voy a tener que volver a copiar esto ¿sí? estos ejemplos pero lo hacemos pues después sigue el diseño de filtros pero todo esto lo tengo en la diapositiva ya entonces ya vamos a hacer estos cuatro ejemplos y después vamos a seguir diseño de filtros ya esta es la última parte que estaba copiando pues cuando tú me vistes ¿no? que entré estaba haciendo estas dos últimas estas dos últimas hojitas estaba que lo escribía y es que demora pues demora y eso que solamente es copiar y pegar pero igual demora ¿no? ya vamos a hacer estos ejemplos que es lo que está más a la mano y y ya pues hacemos estos ejemplos y con eso este ya estaríamos ¿no? bien adelante ¿no? ya señales vamos a posar bien continuamos con la grabación entonces vamos a hacer estos cuatro ejemplos ¿sí? estos cuatro ejemplos creo que el primero yo lo hicimos ya pero igual lo vamos a volver a hacer de un modo más práctico ¿sí? ya estos cuatro ejemplos vamos a hacerlo en el blog de notas en el blog de notas así que vamos una vez a cambiar este modo blog de notas ¿sí? ya tenemos aquí y vamos a poner los ejemplos a ver ¿cómo serían? ya luego de esto hay que ver ahora filtros digitales pues ¿no? filtros digitales filtros digitales ¿qué es filtros digitales? a ver le habíamos dicho que así a ver vamos a hacerlo como ejemplos ¿no? ¿cuál era el primer ejemplo? era el uno ya vamos a poner ejemplo uno ya miren tenemos así xz sería z entre z menos a ¿no? pero este a le hemos puesto valor o así nomás a ver déjame ver déjame ver cómo estaba esto estaba como z entre z menos a así así nomás z menos uno ya no problema ya sería z entre z menos a si tenemos z entre z menos a ¿cómo es que vamos a ver este filtro? ah ya pues vamos a hacerlo así nomás bien aquí cuando nosotros reemplazamos ¿sí? porque es lo que tenemos que hacer reemplazar sería e a la j omega y acá abajo sería e a la j omega menos a ¿y cuánto se quedaba esto aquí? esto quedaba así nomás creo ¿no? ya por lo tanto aquí la amplitud ¿sí? era ¿qué cosa? era uno más a cuadrado menos dos a coseno de fi seno de omega ¿no? ya esto era menos un medio ah perfecto y el valor de fi el valor de fi es omega menos al cotangente ¿de quién? al cotangente de seno de omega sobre coseno de omega menos a ya este viene a ser el fi uno se preguntará aquí a ver profesor ¿qué es lo que tenemos que hacer? ah lo que tenemos que hacer aquí simplemente es graficar nomás ya si graficamos como vamos a graficar el filtro el filtro no se grafica de de menos pi a pi ¿no? como como sucedía ¿no? como estamos haciendo en un inicio ¿no? si no acaso sería de cero a de cero a pi ya muy bien ya entonces aquí más o menos cuando haces el z en z menos a con esto aquí esto ya lo habíamos visto ¿no? no sé una de las gráficas sería así ¿que así nomás? sí el valor máximo sería uno entre uno menos a claro acá hay que suponer que este a que este a está entre cero y uno pues ¿sí? ya ya y el otro abajo sería uno entre uno más a esto sería esto sería en pi ¿no? y ahí hemos dicho que el gan el omega va de cero a pi nomás el omega va de cero a pi así que no hay nada más que este es todo su rango ¿no? ya algo más quizás yo no veo nada más aquí solamente a mí me bastaría pensar que este es un filtro así como lo ves es un filtro de tipo pasa abajo pues ¿cómo? sí pasa abajo ¿cómo sea que pasa abajo? si a viene a ser cero muy pequeño esto vale uno pues mi pequeño uno y este aquí también si pasa abajo eso puede decir que es un porque no es un pasa abajo total tampoco ¿no? pero sí intenta hacer un pasa abajo ¿ya? a ver y ahora vamos a ver el diagrama polar pues el diagrama polar por eso sí pues hay que dibujar el diagrama polar ¿no? a ver escapante ya ahora hacemos el no si demora hacer esto la verdad que me está cansando ya está haciendo estas cosas ya demora está haciendo esto aquí ya pero hay que tratar de hacerlo lo más rápido posible ¿no? ya este diagrama polar que dice aquí como no lo voy a no voy a hacer bueno hay que ser inteligente y no y no lo voy a estar este haciendo todos los tiempos porque si no después ¿no? me voy a demorar un montón pues ¿no? ya control C y vamos a poner acá bajito control B por acá también control B dos veces y más o menos y ahí después ya vamos ya entonces diagrama polar diagrama polar aquí es que acá solamente hay un polo nomás que es el Z igual a A entonces el Z igual a A debe estar por aquí pues Z igual a A como A es real este sería tu polo nada más y el 0 ¿dónde está? el 0 está en Z0 pues ¿no? este sería el 0 o al bebés ¿no? como habíamos dicho a ver déjame un momentito recordar como habíamos dicho que iba a ser polo en punto y 0 en X sí así está bien ya y este 0 sería el el origen sería 0 ¿no? entonces polo y 0 ¿no? y así nomás ya polos y 0 ya y ahora vamos a poner este ah no perdón hay que poner este aquí es el polo es el polo el único polo ¿sí? único polo y este acá sería el único 0 0 0 con Z vamos a poner ¿ya? ya y este sería el filtro 1 ya está bien ¿ya cuál sería el filtro 2? el filtro 2 sería bueno que es Z más 1 entre Z menos A si fuese Z más 1 entre Z menos A ¿en qué queda esto? ah ya pues tú alumno lobo acá te queda E a la J omega más 1 E a la J omega menos A ya si tú quieres calcular aquí su amplitud que acá no sé si llega a salir la amplitud en este mismo espacio ya la amplitud sería el módulo este de aquí ¿no? el módulo de el módulo de arriba ¿sí? es dos veces seno de seno o coseno sería coseno más j seno esperarte coseno ¿no? ya está bien dos coseno entonces acá borramos y ponemos acá dos coseno dale pues escribe ya dos coseno de ¿qué se había dicho? si no ya de omega medios ¿no? ya ahí está se acabó y abajo abajo es lo que siempre es lo que siempre aparece ¿no? uno más A cuadrado menos dos A coseno de omega entonces todo esto es un medio ¿no? o sea abajo un medio arriba menos un medio ¿ya? y así como está esto también aparece el fi ¿cómo sería el fi? ya para el primero el valor del ángulo sería fi medios a ver e a la j fi medios ¿sí no? sería fi medios menos arco tangente de seno seno o coseno sería seno ¿no? seno de omega entre coseno de omega menos A ese sería la amplitud y la fase ¿sí? ojo la amplitud y la fase podemos graficarla ¿no? pero la verdad solamente hay que preocuparnos en el si no le voy a ver ya voy a copiar este hilo y lo vamos a ver ya control C control B uy estamos mal ya ya ahora para este este ya no sería igual ¿no? aquí la amplitud tú puedes tomar aquí el valor de omega cero y si es omega cero acá sería arriba sería dos ¿no? ya ¿y qué significa esto? que aquí arriba ¿no? caramba ¿por qué no borras hijo? ya esto esto de borrón es por el one note ¿sí? el mismo one note se me ya dos entre uno menos A y abajito abajo sería no pues abajo cuando gamma vale pi pero cuando omega vale pi esto se va hasta cero pues o sea ya no es así ya cuando vale pi entonces aquí este acá se hace así ¿no? ¿me ves? aquí puntito y también sería un filtro de tipo pasa abajo ¿no? sí solamente que aquí si te da cero pues o sea llega hasta este punto aquí ¿no? es un filtro pasa abajo ya muy bien no hay nada más que hacer es muy parecido al otro pero acá su diagrama de polar sí va a variar un poco ¿no? ¿cómo es el diagrama de polar aquí? ah ya pues los polos están bueno los polos en un polo acá es Z igual a A pues y el cero de aquí sería en X ¿no? este sería en C nada más eso es todo sí no no miento el cero no está aquí pues en cero no es como el anterior entonces ¿dónde está el cero? voy a hacer hasta acá o sea en menos uno ahí está el cero este es el polo y acá está el cero nada más ya ya a ver ahora el otro el otro que vamos a hacer el tercer ejemplo sería el Z menos uno entre Z más A ese ya muy bien tú lo ven plazas lo vimos que estamos haciendo en todo el tiempo este sería J omega menos uno entre más A a ver cuando tú operas este de aquí no de aquí debe sacar el módulo bueno la amplitud si la amplitud en este caso ya no sería dos posenos sino que sería dos senos de omega medio sobre sobre cuánto y ya lo de abajo ya es conocido ¿no? sería raíz cuadrada de aquí uno más A cuadrado más o menos acá sería más ¿no? más dos A coseno de omega entonces elevado a un medio y también acá puedes trabajar el phi el phi sería el primero sería uy 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 espéjame un poquito esto sería este es casi un poco más difícil ¿por qué? porque ay caramba ya te lo explico sí porque creo que en el otro me había me había tomado este no la me había o sea lo había hecho muy vapio ¿no? ya eso sería el por cuánto arriba sería dos J seno de omega medio pues ¿no? que está bien así sí pues arriba y abajo es lo mismo de siempre ya no abajo hay que ponerlo como debe ser como es eso como debe ser abajo es coseno de ya aquí el 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 phi vale cuánto fíjate caramba déjame ver ya esto aquí sería omega medios ¿no? ¿cabe o no? ya pero este J de aquí hace que ese J hace pi medios pues ¿no? ¿está bien o no? pi medios o sea un 90 grados y ahí le vas a quitar el arco tangente que ves acá arriba sería seno de omega abajo sería ya uno dice ya perfecto ya ahora vamos a hacer el grafiquito pues el grafiquito ya vamos a hacer algo parecido a esto ¿no? ya copiando y pegando nomás ¿no? como siempre copiando y pegando aquí vamos a poner esto aquí control C y acá vamos a poner control V uy ¿qué pasó? no te voy a botar esto uy bien ya a ver ya ¿qué pasa con esto aquí? bueno pues como estamos viendo el filtro acá se ve algo diferente ¿no? pues es algo diferente es que acá si omega vale cero si omega vale cero todo el A vale cero sí pero si omega vale pi esto arriba vale 2 y abajo vendría 1 entre 1 menos A ¿cómo? o sea arriba valdría 2 y abajo vendría 1 como omega vale pi entonces acá sería menos 2A 1 menos A ya ya más o menos y si omega vale cero está aquí ¿no? ya que significa esto que esta diferencia del anterior este ya no sería un filtro pasa abajo sino sería un filtro pasa alto ¿no? filtro pasa alto ¿sí? sí porque aquí es lo contrario al filtro pasa abajo que llega de aquí hasta cero este también viene de cero hasta hasta 2 sobre 1 menos A ¿no? entonces sería un filtro claramente es un filtro pasa un filtro pasa alto pues ¿no? ¿sí? y el de grama polar ¿cómo sería? ah ya acá es más fácil ¿no? Z igual a 1 sería a veces entonces ¿no? Z igual a 1 sería el este de aquí ¿no? el cero y acá Z igual a menos A posiblemente menos A sería el por y ahí están pues ¿no? el por 2 y cero ya y por último ya el el 4 es el más pesado ¿ah? como ves hemos visto acá un filtro pasa abajo un filtro pasa alto este no es pasa abajo yo le he puesto pasa abajo pero este técnicamente no sería un pasa abajo ¿qué tipo de filtro sería? es que no filtra realmente no filtra tanto ¿no? porque si el A vale un medio por ejemplo no es que filtra tanto no es que filtra tanto yo me podría decir ahí que no es filtro ¿no? podría decir que no es filtro ya bueno sí pues no es filtro no es filtro no es filtro no es no es filtro no es filtro no más hay que poner ya ya pero estos últimos si se ven como ya y podemos poner acá 4 en el 4 vamos a hacer una multiplicación técnicamente ¿no? vamos a multiplicar el primero con el segundo ¿cómo era? Z menos I Z menos 1 Z menos 1 ah pero abajo vamos a hacer un cambio ¿cómo es un cambio? ya me voy a poner el A el A ¿no? voy a poner A por ahí a la pi cuartos T J T J ya acá falta para este filtro acá falta ver la amplitud hay que calcularlo bien pues ya pues esto aquí el A está entre 0 y 1 creo que acá es más fácil calcular el diagrama polar más bien es lo primero que se puede hacer ¿no? ya ya en este diagrama polar como ves hay polos en 1 y en menos 1 y en menos A con este A también hay polos ah no pero no están acá porque como es J y pi cuartos entonces están por aquí pues aquí y aquí ya aquí lo que vamos a hacer es este vamos a borrar este y así estarían los polos ¿sí? estos serían los polos esto va aquí esto va acá ya y aquí están los polos este es un ángulo de pi cuartos ¿sí? pi cuartos ya y acá también pues ¿no? ya pero esos serían los polos y a ver y a ver acá hay que regular el H XZ ¿no? XZ cuánto sería igual a ver sería E a la J J J menos C esta vez sería E a la 2 J omega oye pues es 2 J omega sí ¿no? menos 1 ya y abajo sería más o menos por ahí que te sea la J esto aquí está bravo esto aquí está bravo esto ya esto sería 1 más y sobre base 2 ya menos A y el otro sería 1 menos I sobre base 1 bueno ya no es I es J no te preocupes vamos a poner todo ya en J solo al inicio nomás aprendemos como idea imaginaria pero ya acá en electrónica ya se maneja la J mejor ¿no? y por qué no la I es que la I es de corriente eléctrica ¿no? se confunde ¿no? la J es la que la que se se explica más ya pero acá falta todavía porque este es módulo esto de aquí allá de aquí vamos a ver la amplitud pues ya ¿quién sería la amplitud? la amplitud para este de acá creo que sí sale ¿no? es dos veces seno de B doble pues no necesita la B ya pero no es B doble es omega voy a borrarlo otra vez ¿no? es omega caramba escribe omega 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 desde acá sería omega y abajo no 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 sé si tampoco a ver a ver a ver ¿cómo queda? ¿cómo queda esto? ¿cómo queda esto? Z menos A oye sí esto está un poco un poco perverso ya pero creo que sí se puede la primera ¿ya? Z ya bien ya chicos es que yo lo voy a hacer así con todo mi conocimiento pues ya a veces yo ya no voy a ser tan directo a ver si un Z cualquiera está por acá ¿sí? e a la J omega el Z menos A viene a ser esto pues ¿no? Z entre Z menos A Z menos A viene a ser este aquí o sea sería con ley de coseno pues ¿y cómo sería con ley de coseno? sería 1 más A cuadrado menos 2A coseno de ¿quién? del omega menos pi cuarto pues por ley de coseno pues ¿ya? y el otro bueno por ley de coseno sería 1 más A cuadrado menos 2A y acá sería coseno más bien de esto más pi cuartos así de simple y ambos de aquí están con raíz cuadrada ¿no? todo esto aquí ¿qué sería la pitú? y la fase la fase ¿no? sí ya la fase sería a ver sería omega ya omega espérate omega sería ni siquiera sería omega sería omega más pi medios omega más pi medios es que se parece a la acá pues ¿no? este aquí era con menos era la J omega menos 1 era omega medio más pi medios este acá sería 2 omega sobre 2 omega más pi medios y acá sería menos menos quien oye este aquí está un poco bravo no, no, este aquí está un poquito bravo bastante bravo diría yo ya menos A cotangente acá sería seno de omega menos A medios no, menos A sobre 2 ya sobre coseno de omega menos A entre y 2 ya y arriba menos A cotangente y acá también sería seno de omega menos o más para este ¿no? no, no acá está aquí ¿no? menos es con el J más A ya más A sobre 2 sí más A sobre 2 y acá sería coseno de omega interesante ¿eh? menos A sobre 2 ya ahí está todo ya y todo esto aquí ¿cómo se convierte? a ver bueno ¿qué tenemos que hacer? ah ya tenemos que hacer el gráfico ¿no? el gráfico ya el gráfico vamos a hacerlo así ya con a nuestra manera ¿no? aquí tenemos esto o así nomás pero con esto negro ya 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 un momentito un momentito yo casi estoy ¿eh? entonces aquí según esta es en seno de omega o sea significa que con cero y con pi con cero y con pi estos te dan cero o sea en cero y en pi te da cero y acá empieza a subir un poco sube y después va a bajar ¿no? uno se preguntará ¿cuál sería el máximo valor profesor del ángulo pero de la amplitud eso no eso no la he calculado acá se podría hacer pero no la he calculado es que no es que tengamos técnica general para hacerlo no 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 tenemos técnica general no olvídate no tenemos técnica general sin embargo podemos siempre intuir hacer algo algo que puede ser que resulte interesante ¿no? ya lo que sí te puedo decir que acá según esto esto sería un claramente un filtro filtro pasabanda pues un filtro pasabanda ¿ya? ¿sí no? ya y ese sería ya el último ejemplito para ver esto de filtros ¿no? a ver vamos a continuar entonces con la y compartir clase 13 ¿ya? y ya decimos estos cuatro ejemplos ¿sí? ¿sí? ahora vamos a ver lo que es diseño de filtros estas ya son las últimas hojas ¿sí? para esto de diseño de filtros ojo miren más o menos el grafiquito empezamos con un XT ¿quién es el XT? el XT viene a ser la señal en tiempo continuo ¿sí? pero pero aquí vamos a hacer un continuo discreto esto de acá se le llama muestreo pues ¿sí o no? muestreo y después de muestrearlo pasamos por un HZ o sea un sistema en tipo discreto ¿sí? o sea un LTI ¿no? y después de esto lo pasamos a discreto continuo o sea lo volvemos a hacerle continuo ¿cuál es la técnica para hacer esto? esto podría hacerse tal vez con un camino poligonal o quizás tal vez con con una digamos interpolación de polinomios ya ustedes podrían verlo de la forma como deseen yo pienso que un camino poligonal estaría bien ya y después esto sería un Y sub T ¿no? entonces uno se pregunta ¿cuál sería un método para diseñar filtros? porque nosotros tenemos siempre HZ ¿no? pero ¿cómo podemos diseñar un filtro? a ver miren todo esto aquí el muestreo el LTI discreto y esto digamos para volverlo otra vez continuo todo esto sería un HADS ¿sí? un HADS sería un sistema LTI en tiempo continuo pues HADS porque no es el mismo HZ o sea no es a pesar que este HADS con este HZ están muy relacionados no se sabe ¿sí? y a ver para diseñar un filtro lo que tenemos que hacer aquí es a partir de un H un HZ en tiempo continuo debería poder estar en capacidad de conseguir un HZ en tiempo discreto pues ¿cómo sería? bien la forma sería así para empezar este H pequeño que está aquí este H SUGA hay que ¿cómo se le dice? hay que muestrearlo pues con intervalo de tiempo T bueno entonces por tanto HN sería T veces HA DNT ¿sí? de ser así entonces ahora el HZ viene a ser TZ HA DNT ¿sí? T por la transformada Z ¿ya? esa es la fórmula técnicamente pero si HADS vale 1 sobre S menos lambda entonces el HADT sería E a la lambda U sub T ¿sí? U sub T entonces ¿cómo sería HANNT? E a la N lambda T U sub N ¿sí? a ver a esto le sacamos su transformada Z y sería Z sobre Z E a la menos lambda T ¿ya? finalmente el HZ ¿sí? sería T por Z entre Z menos E a la lambda T ¿ya? es que se multiplica por T pues T veces la transformada Z de la HA ¿sí? y ese sería el método de invariancia del impulso ¿sí? ese es el método de invariancia del impulso ¿sí? acuérdate de esa fórmula ¿sí? esta fórmula esto sería para un caso de HADS ¿quién me está escribiendo acá? ya entonces con este método de invariancia le puso vamos a hacer un ejemplito pues ya estamos ya prácticamente terminando ¿no? ya la la clase ¿no? este este ciclo vamos a hacer solamente metinvariancia el impulso no vamos a hacer método de transformación bilineal ¿no? otros métodos que tal vez hemos hecho en otros casos no vamos a acabar este diseño de filtros porque esta es la parte última del curso ¿sí? esta es la última parte ya después ya no hay más ya ¿sí? aquí acaba el curso ¿sí? el diseño de filtros esta es la explicación completa ¿sí? todo lo que hemos aprendido ¿no? inclusive filtros que hemos estudiado ya las clases anteriores filtros diagrama de Bode todo eso ¿sí? todo eso son herramientas que necesitamos para poder entender esto de filtros digital esto de filtros digitales todo esto es muy necesario realmente ¿sí? muy necesario a ver ¿en qué queda toda esta situación? vamos a hacer ah faltan dos ¿no? el diseño de filtro Bateru por ejemplo ¿cómo es un diseño de filtro Bateru? esta parte hasta se puede leer nomás uno dice a ver ¿cómo es esto profesor? bien si tienes un HS que viene a ser BWC sobre S más BWC entonces ah ya este es un Bateru de primer orden por supuesto de primer orden nomás de segundo orden debe ser más difícil este es el primer orden nomás donde la frecuencia de corte vale 10 a la 10 a la quinta pues ¿no? entonces ¿qué es lo que vas a hacer tú? bien pues tiene lo siguiente desde el BW0 por T vale Pi uno dice ¿qué? sí BW0 frecuencia 0 por T vale Pi ya entonces cogemos un BWC que sea un BW0 sobre 10 ya de esta manera la frecuencia de corte es el 10% del B sub 0 o sea que el T vale Pi sobre 10 a la sexta ¿por qué Pi sobre 10 a la sexta? porque sería Pi sobre la frecuencia 0 pues ¿ya? entonces con este periodo con este periodo de acá este tienes que BWC por T vale pi décimo pues ya y eso lo vas a reemplazar pues porque BWC por T viene a ser lo que nosotros llamamos la frecuencia Gamma ¿no? perdón la frecuencia Omega C ya o sea la frecuencia de corte ¿cómo lo vamos a hacer aquí? a ver acá sería Z menos no el HZ viene a ser TZ sobre Z menos E a la grande T ¿no? ya el periodo aquí sería pi décimo ¿sí? no no pi décimo T por Z sería ¿sería BWC por T? sí Omega C sería ya pi décimo ¿sí? pi décimo Z menos E a la omega C que sería pi décimo pues ¿no? pi décimo acá E a la menos pi décimos y recordando que claro E a la J omega es E a la J omega T entonces si tú lo ves la gráfica acá no no debería ser H de E a J omega T sino técnicamente sería un H de E a la de H de omega ¿no? ¿sí? ¿cómo sería aquí la gráfica? la gráfica sería de esta manera pues esto de aquí ya lo hemos graficado Z sobre Z menos lambda ya lo hemos graficado tiene esta forma ¿sí? y Z sobre Z menos A tiene esta forma es un filtro que pasa abajo aquí la frecuencia de corte técnicamente sería 10 a la 5 tal y como está ¿no? 10 a la 5 es esa frecuencia de corte sin embargo esto tenemos un ancho de 10 a la 6 ¿por qué? porque estamos diciendo que este sería tu W y que este sea tu W pues tu frecuencia de corte ¿por qué? porque W por lo menos tiene que ser 10 veces más que el WC ¿ya? y ese sería tu gráfica pues dice ¿eso es todo? sí ese sería el filtro digital pidecimo de Z sobre Z menos ¿no? esto aquí esto se puede inclusive operar ¿ah? ¿sí? esto se puede operar no sé si lo llegó a operar por aquí creo que creo que lo borré ¿ah? ah sí lo borré pues ya bueno no importa ya o si no te muestro el otro pues de aquí a ver un momentito sí acá está el valor ya con ese mismo problema vamos a bueno para este caso de acá diseño de filtros acá yo hacía la demostración de cómo es que llegamos a esto y sub t ft por ht usando todo esto de pd muestreo todas estas cositas finalmente llega que hk es límite de t que tiende a cero de hk de kt esto es lo que nosotros llegamos a demostrar ¿sí? bien ya para este filtro waterbook ¿sí? sería pi décimos por z entre z menos e la menos piso de 10 acá sería 0.3142 sobre z menos 0.7304 ¿sí? ya y ese sería el método de invarianza de impulso ¿sí? entonces lo que acabamos de hacer es nosotros acá es apreciar cómo sería un filtro pasa abajo de tipo waterbook ¿sí? donde hs va en c bwc entre s más bwc bueno para este hs puedes obtener tu h discreto que sería pi décimos de z sobre z menos e a la menos pi décimos ¿sí? ya entonces a ver en general tenemos estas tablas pues estas tablas serían si ha vale k o si vale 1 sobre s o si vale 1 sobre s cuadrado o si vale 1 sobre s cubo ¿sí? entonces serían las tablas y el último ejemplo que tenemos que hacer es cómo hacer un diseño de este hs ¿no? que es s entre s más 10 s más 20 con un periodo de pi sobre 100 y valice la gráfica correspondiente ¿no? ya este ejemplo podemos hacerlo creo que sí ¿no? si vamos a vamos a copiar esto ¿sí? ya uy no está queriendo copiar esto ahora sí ya este sería método de invariancia del impulso ¿sí? diseño de filtro acá sería diseño de filtro ya casi acabamos y decimos aquí diseño de filtros ya método de invariancia de impulso ¿sí? a ver método de invariancia al impulso ¿sí? invariancia al impulso ¿sí? se le llama el método ¿sí? a ver ¿cómo haríamos para hacer este de aquí? bueno pues así como está lo primero que tienes que hacer es que este HS sería separarlo ¿no? o sea entonces acá un S más 10 un S más 20 o este S más 20 este sería por 2 acá 2 por S menos menos 1 acá ya pues 2 S más 10 sería 2 S más 20 menos S más 20 sería S entre S más 20 ya este de aquí sería todo HS ya este todo HS entonces por invariancia al impulso no es muy difícil decir que cuando tienes por ejemplo S entre uy como en el otro canal positiva S entre S omega 0 sería T veces Z sobre Z menos ya a ver ¿cuánto era el el este sería la frecuencia de muestreo pi sobre 100 ¿no? ya ¿cuál es la primera? ¿está bien esto? espérate ¿sí? ¿no? a ver ¿cómo era? este sería T por Z sobre Z ya 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 la onda T ¿no? ya uno dice ya pero este es el método de invariancia del impulso T por Z Z ya la menos la onda T ¿sí? ya en donde en donde el omega omega vale ¿cuánto? omega vale B doble por T pues ¿no? a ver una vez vamos a terminar esto porque ya también ya estamos un poco cansados todos ¿no? ya ven H de Z entonces ¿qué se convierte? T menos 1 se convierte en menos el periodo el periodo sería periodo por Z ¿sí? solo que aquí comienza a variar ¿no? sería Z menos E a la como es más 10 acá ¿sí? lo que hemos tratado de hacer aquí sería 10 ¿no? cumplido de muestreo un piso de 100 que sería piso de 10 ¿no? y este sería Z menos piso de 10 ¿no? no hay nada más que ser ya más y acá sería dos veces acá sería así va ¿no? dos veces TZ acá sería menos 2 piso de 100 y acá tiene T H de Z pues habría que empezar a calcular todo esto aquí pues ¿no? pero acá dice realice la gráfica profesor de H ya vamos a ver mulo de H I a la J omega es reemplazada nomás ¿no? menos TZ a ver operamos acá sería Z cuadrado menos esto no, sí cabrón hay que solamente no nos queda otra que operarlo todo y este sería el filtro digital ¿no? ya la menos los pi décimos acá sería no, acá sería solo 10 nomás si operamos arriba acá sería el periodo T el periodo T ¿cuánto valía? ah, miren aquí no, el periodo T siempre es el mismo para todos ¿no? acá sería piso de 100 pero acá sería no, acá también sería pi sobre 100 ya 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 sería cuando estoy ya terminando nomás este aquí ¿no? a ver señores ¿qué edad son? son van a ser las ocho y media ¿no? a ver espacio nomás y vamos a terminarlo ya menos T menos pi sobre 100 menos T por Z ya 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 piso de 100 nomás Z cuadrado Z cuadrado yo estoy operando yo estoy operando nomás aquí ¿ah? menos piso de 10 y eso sería todo ya este sería entonces el filtro ¿no? el filtro el filtro digital sería esta forma ¿no? con este filtro pero este es el HZ ¿no? o sea este es HZ todavía estamos en HZ pero todavía no no este no pasamos al HJ omega ¿no? ese debe ser un poquito más difícil pero si si tenemos si tenemos las cosas de esta manera este si se va a complicar pues ¿no? y se va a complicar un poco de todas maneras ahora vamos a terminarlo ya acá sería piso de 100 y una vez ¿no? ¿no? y acá es coseno de omega ya y acá sería parecido ¿no? o sea sería el cuadrado de este ¿no? sería menos pi quintos menos pi décimos ¿no? menos pi quintos menos dos era la menos pi quintos ambos tienen que estar elevados a la un medio o sea o si no una baíz cuadrada todo esto ya pues y arriba arriba sería Z este Z vale e a la J e a la J omega que sería pero todavía no lo tenemos ¿no? e a la J pi piso de 10 ¿no? ay 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 el omega vale este B doble por T si este sí lo tenemos bien pero vale piso de 100 no no la ah ya sí sí acá nomás para empezar esto es con omega ¿no? ya ya acá sería omega y en el otro y en el otro sería ah el otro sí sería todo una rojota no es que va va de esta manera Z menos esto aquí ya pero todo esto hay que llamarle para no seguir insistiendo a que ponía vale un B pues y si esto vale un B entonces sería acá sería 1 más B cuadrado menos 2B o seno de omega que también vale a la 1 medio ¿sí? ya eso sería todo ¿no? tú operas todo eso ahí y eso sería tu H y a la J omega y si queremos tal vez intuir ¿no? cómo sería esto yo te digo bueno pues esto viene de un filtro de este tipo vamos a ver qué pasa yo creo que sería un pasabanda ¿no? sí sería un pasabanda obviamente ¿no? pero si lo ponemos así ay 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 ¿cuánto era el periodo pi sobre 100? ¿no? el periodo pi sobre 100 y eso habría que multiplicarle por cada una de estas ¿no? pi sobre 100 por 10 y por 20 ¿no? o sea sería pi décimos y pi quintos ya técnicamente entre pi décimos y pi quintos ahí está pues ¿no? todo toda la jugada ya me parece que acá por este motivo creo que va a salir una especie de pasabanda se daría ¿no? sí yo creo que sí un pasabanda se daría ya entonces más o menos se daría algo así oye no esto tiene que ser de rojo oye ¿qué? se borró no es que acá no está no está yendo muy bien acá ya carajo ¿por qué no no pinta acá y esta cosa y esta cosa y ahora sí oye ¿qué pasó? se me colgó no acá está la idea entonces es más o menos que va a salir algo así un pasabanda bueno pues era la J omega si omega vale cero todo esto de aquí creo que sí era salida no sí sí es ya es un pasabanda más o menos sería algo así ¿no? todavía no lo tenemos tan claro ¿no? pero el dibujo el dibujo se puede ser como geógebra siempre ¿sí? de todas maneras ya sí ya ese sería más o menos el filtro eh un ratito señores ¿ya? ¿qué razón? ahora sí hasta aquí no más creo que debería llegar la clase ¿no? hasta aquí no más hasta invarianza el impulso este ya en seminario vamos a darle algunos detalles más de cómo se hacen estas cosas pero hasta aquí no más debería ser la clase ¿no? ya son las ocho y media entonces ya damos por terminado ¿no? la clase ¿sí? Talk share ya y ahora sí